Bienvenidos a otro live de día lunes En este hermoso día lunes Vamos con el capítulo número 5 de nuestro podcast A los RT no hay que tenerles miedos, hay que tenerles respeto En esta oportunidad tengo aquí a mi siempre amado panel De voces en mi cabeza Esta vez las voces tienen nombres Entonces se le demos a mi primera voz en mi mente al gran Akira Machima Machima, Machima, Machima es de Machimaru Machimaru está muerto supongo Akira, ¿cómo estás? Buenas noches Hola compa, aquí estamos Una vez más para revisar qué peleas imaginarias hay Y después ver qué más se habla Ahí está, como siempre Por nuestro lado, cruzando la cordillera Donde el sol se oculta Ah, está bien, ahora si lo dije bien Nuestro querido amigo Pablo De Argentina Un saludo para el Pablo Un aplauso Pero ayer me retaron porque dije que el sol salía de la cordillera Y me dijeron que no sale de la cordillera Que sale del otro lado Ahora digo que se oculta y me retan Tú dijiste en la semana Sale de Uruguay Se ocultaba En la cordillera Ya, pero se oculta y sale la hueá de ahí Sale de la cordillera Ya, pues tú está bien Claro, viene de acá Se ocultaba La puta mierda Entonces El sol salgó una hueá de la cordillera Grande sol Grande No, nosotros le mandamos Nosotros le mandamos la luz Y nosotros no tienen luz No Sin ustedes no tenemos gas Porque durante la época De nuestro queridísimo general Pinochet El pueblo le dio miedo Pelear contra ustedes Le dio miedo De una guerra contra ustedes Porque dijeron Esos cristianos van a romper el orto Y es verdad También pegaban a andar con cosas Chino estaba en En una buena posición Para pelear ¿Por qué todo se tiene que solucionar peleando? Porque en esa época Digamos que tu Tu país Estaba un poquito conflictivo Por un cierto tema Con ciertas islas Que era decir Cuidó un hombre Ah Y por eso Por eso lo ayudaron ustedes A los ingleses Por el tema del gas Ah, bueno Claro Obviamente Venganza Obviamente ¿Tú qué crees? A ver, ¿tú qué crees? Así funciona La política, señores Nosotros entregamos el culo Y después Destruccionamos a nuestro país vecino Por una isla Que nadie quiere Increíble Grandes tácticas chilenas Pero bueno Igual es una crisis Mucho más grande Pero me gusta reduccionar Soy un reduccionista ¿Y qué pasa? Y por otro lado Tenemos nuestro Nuestro gran amigo Raúl ¿Cómo estás Raúl? ¿Estás muteado? Bueno, ¿estás desmuteado? Bien, todo bien Sí Muteado Para que se escuchen los demás A veces yo hablo mucho Pero bueno Para eso estaba aquí Para hablar de más Y nada Que esté todo Entre el día de hoy Ahí está No, pero si Este grupo Este grupo de personas Está para escucharte Para que Te explayes Hables Te tienes media hora En un monólogo Como lo que hago yo No hay problema Nadie te critica A ver, ¿es que salen de Argentina? Si salen de Argentina Y si te critico Sí No, es que fome Es para quedarse dormido O sea Pura pesadilla Y por nuestro lado Hoy día se incorporando Un grande De los CRTs también Un gran amigo de nosotros De la casa Sebastián Preséntate Estás muteado Ahí está Desmudeado Hola Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien ¿Por qué? ¿Qué estamos? Aquí Me tomé un 1 al día Y ahora me doy la guata Yo sé que la otra vez Me dijeron Los 1 al día No se toman de noche Bueno Las cagué Me tomé 1 de noche No, aquí lo voy a estar Acumpliendo Yo no hablo mucho Pero Vamos a participar igual Sí, sí Bueno, sí Aquí no hay respuestas Equivocadas Aquí solamente hay bullying Cuando dicen boberías ¿Cierto? Así es Así que Démosle nomás Ya, démosle Bueno La cosa es que Le estaba contando Y yo sé que La otra vez Me dijeron No tomes 1 al día De noche Se tiene que tomar En la mañana Bueno Antes de iniciar El podcast Yo dije Bueno Voy a tomar 1 al día Porque tengo hambre Y Y ahí se no Me duele la guata O sea No es que duele Sino es como que Suena rara la wea El over me había explicado Por qué chucha No se pueden tomar 2 o 1 al día Pero Está con intolerante La lactosa No, porque Se supone que no Eso bueno Está hecha de De leche Si No Son probióticos Si, son probióticos El yogur Son unos Son unos Vichitos chicos Claro Ya pues Entonces No sé por qué Me hace mal tomar Pero Si lo tomo de día Bacán Perfecto Me enferto a la mañana Pum pum uno Para dentro Flum ¿Cachai? Bacán de pana Pero si voy Y no sé Me tomo una noche Yo creo que en verdad Eso tiene que ver De que Como finalmente Los probióticos Son No sé En verdad Cómo llamarlos Finalmente Es un producto Que sale de la leche ¿Cachai? La cuestión es Como ¿Qué cosa? Entonces El novio Es lo que le agregan Ah Le agregan A eso Huele a la leche Si Puta mierda Se conoce Como Yogur de pajarito Yo creo Que el chero Está mintiendo Hay alguien aquí Que nos miente No Pero hablando En serio Yo no sé Cómo funcionan Los probióticos A mí me dijeron Como yo tenía Las ideas Mira Mira Yo tenía Acidez ¿Cachai? Una acidez Terrible Y un día Así Me dijeron No Puta ¿Sabes que La mejor manera Para bajar la acidez? Onda Sin tener que tomarte Pastillas Y hueás Para Problemas gastrointestinales Que te hacen cagar La agua Desencargar El sistema digestivo Así Tómate uno al día Y santo remedio Y es verdad Toda la mañana Me tomo uno al día Y ya no estoy Con Con esa agua De acidez De reflujo Y la mierda ¿Cachai? Lo que pasa es que Se supone que Lo uno al día Te refuerzan La flora intestinal Que son como Los bichitos Que uno tiene Normalmente Claro Eso para el intestino Es como que Bueno ¿Quién te dijo eso? Una vieja Del metro Oye Bueno Si es que no tenemos Música Ah buenísimo Entonces 100% real Una vieja Así como Mística No Apareció Si era nada Si me dijo A ti Te he visto En tus lives Y te voy a recetar Esto Y me recetó Esta misma vieja ¿Sabes qué? Yo te bajo Cerca esa hueá De los valladores Y la dura No Lo que necesitas hacer Es un trasplante De veces No ¿Por qué voy a hacer Esa mierda? Esa hueá Re cara Bueno Pero mejora Tu flora intestinal Ah Bueno No sé De que la mejoraba Yo pensé Que como que Se hacían Cuando querían Bajar de peso No No Es para Mejorar La flora intestinal Uh Sabes que Acabó de sonar la alarma Nunca había probado La alarma Esta mierda Es un nuevo seguidor Del imperio CRT Funcionó Gracias por el nuevo seguido No sé cómo No sé cómo leerlo No sé Pero la persona Que se haya agregado Y le haya puesto a seguir Muchas gracias Le mando visitas Funcionó Se supone Que la bestia Del prognótico Como es un refuerzo Para la flora intestinal Finalmente Se supone Que es lo que hace Si tú te lo tomas De noche Es más problemático Porque cuando tú Te vayas a acostar Tú no vayas a comer No sé En ocho horas Se supone Vale Entonces En esas ocho horas Cuando el estómago No está comiendo Se genera un ambiente ácido ¿Me entiendes? Entonces Es como si tú Te lo tomas de noche Tú vayas a despertar Con más acidez ¿Cachai? De lo normal Digamos Si no viene Si no tomamos Prognótico Ahora Si te lo tomas En la mañana Antes de desayunar ¿Qué pasa? Que tú Vas a tomarte Estos probióticos Vas a desayunar Lo que sea Un café La monstra Lo que sea Lo que te eché en la guata Lo que va a pasar Es que El estómago va a estar Del imperio CRT Muriendo cosas O estando en funcionamiento O muriendo Lo que comiste ayer Si que comiste carne Al día anterior Entonces Lo que hace eso Es calmar La sensación Ácida Que está en tu estómago Y obviamente Te quita la acidez Che que tú tienes Acidez maturina ¿Cachai? Ahora si te lo tomas En la noche Te provoca acidez Increíble 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 Y yo lo tomaba Porque es que me gusta El sabor Culeado Me gusta el sabor Como a frutilla Bueno Tendré que reemplazar La rica frutilla Con No sé Con algo Con frutillas Con frutillas De verdad Oiga Muchas gracias A las personas Que se están No sé Como se dice En esta web Plataforma Suscribiendo No Siguiendo Están siguiendo Ya Las personas Que me están siguiendo No me sigan Por la calle Los quiero Yo sé Que estos son temas De viejitos Si estamos viejos Si lo sé Si lo sé Somos unos viejos Culeados Si Si Pero Ustedes van a llegar A esta misma edad Conchetumadre Ustedes van a llegar A esta edad Y es mejor Que sepan Estos trucos Estos trucos A mi Mi papá No me los enseñó Estos son Pro tips Cuando sean viejos Si La juventud Desprecia La experiencia Y después Cuando la necesita Ya la experiencia No está Ustedes saben Que mi viejo A mi no me han enseñado A afeitarme En mis traumas Mis traumas juveniles Mi viejo Me dijo Esos bigotes Son muy chicos Y no me enseñó A afeitarme Mi tío me enseñó Un grande Mi tío Un solo Para mi tío Que tal vez Me esté escuchando Porque está en el piso Arriba Un solo Mi tío Pero de verdad Mi viejo No me enseñó A afeitarme Al igual que Tampoco sé Conducir auto Tengo un auto No sé conducirlo Cabros Hace poco Tampoco sabíamos Hay un montón De gente Que no sabe Nadar Eso yo lo encuentro Acuático Yo ¿Sabes que yo no sé nadar? ¿Yo no sé nadar? Para, para, para Definí nadar O sea Yo me quedo Yo en las piscinas Me quedo Estático No sé qué hacer Hay mucha gente Que sabe flotar Y sabe nadar Yo, yo Mira, flotarse Es flotar Pero nadar Así como Ponerme en forma horizontal Mover los bracitos Las piernitas Para moverme Eso no lo sé hacer O sea Si a mí el mar Me pesca Cagué No sé qué hacer No me muero Me ahogo Dale Para mí nadar Es meterte La pelopincho De tres metros Y Moverte de un lado A otro Sin tocar el piso Voy a lograr Moverte Bueno ¿Cachai? Eso para mí nada Yo no sé Yo no sé Si el peso Tenga algo que ver Pero igual Tienes que pensar Que peso 120 kilos Power Ah, bueno Eso también es verdad Porque el agua No peso 120 kilos Siempre he escuchado Que en mosca Se va a dar En el mar Flotar Que en la piscina Porque por la desgracia El cuerpo Sube más Eso es verdad Increíble Datos científicos Cabres ¿Dónde más? ¿Dónde más le enseñan A fictarse A tomar probiótico Y a nadar? Pues bueno En ningún otro lado Aquí nomás En exvideos.com Cabrón Ahí El único lugar Toda esta información Está siendo recopilada A nuestro grupo Así que cualquier persona Quiera acceder a ella Siguiendo A su Suscribiendo a ser granal Quién ha expresado No, alguien sí Underturco es un nuevo seguidor del Imperio CRT. Porque en el video no hay que registrar el chat. Pero un saludo a Patón Basáez. A GamerClassicCL. A NalgasDeToro00. A Yeshiro Boy. Ah, un saludo a Freeway también. Arturo, ¿por qué vienes? Mira, no te metes al chat y estás en tu casa tranquilo. Y vas y spoileas la magia. Increíble. No, vos no sabés la charla que salió el otro día. After. No, yo me tuve que ir porque estaba quedando el miedo. ¿De qué? ¿De qué estaban hablando? Por eso, alta charla salió. ¿Sí? Pero bueno. Sí, sí, sí. Protips de coito interracial. Así es, tico. No, no. No es mentira. Pero a todos los que son todos los que son Ganché en su noche. Eso no nos viene a culpar a nosotros. No. Mario, ¿qué le dice a la mamá? No, que los chilenos... No, ni el historial es de él. Mario, un saludo. Muchas gracias por seguirnos. Alguien nos vino a contar una historia. Y de golpe ya le estábamos organizando el casamiento. Pero no sé si tiene permiso para revelar eso tampoco. No, no. Yo no dije nada. No, no dije nada. Yo no dije nada. Arturo, bienvenido. Bienvenido a esta noche. Sé que tenía que trabajar. Gracias por venir un rato aunque sea. Mira, eso es un verdadero podcaster. Deja su trabajo de lado. Deja su familia. Deja a sus hijos. Solamente por venir a conversar sobre probióticos. Increíble. Amo esta comunidad. Ay, cabrón. Cosa relevante. Cosa importante, güey. ¿Qué tenemos? Ah, sí, verdad. Hoy día teníamos un tema más o menos importante. Saludos, Mario. Espero que estés bien. Espero que te diviertas con el podcast. Ya. Hoy día tenemos un tema importante que me gustaría conversar con ustedes. Yo sé que la mayoría de aquí estamos bien definidos. Lo que somos a nivel de retromierda. Algunos más que otros. Pero siempre es bueno conversarlo de vez en cuando. Porque creo que es un tópico que tarde o temprano nos va a pesar de cierta manera. Finalmente, en el mundo del retro videojuego. O del retro en general. O en todas las comunidades de hobby. Siempre llega un punto donde las cosas viejas dejan de producirse. En todos los hobbies es así. Porque se va a dejar de fabricar tarde o temprano. Y ahí viene algo que nosotros llamamos coleccionismo. ¿Ya? El coleccionismo de manera real no está definido. ¿Cachai? Como que todos sabemos qué significa. Pero realmente no hay como una definición que te diga. Tú para ser coleccionista tienes que hacer lo siguiente. No, no, no hay. Existen muchas maneras distintas de vivir el coleccionismo. ¿Ya? Pero hoy día nos vamos a enfocar a dos aspectos grandes del retro coleccionismo de videojuegos. Y del coleccionismo de basura electrónica. ¿Ya? Para el que no sabe la basura electrónica. De hecho. Se llama cualquier dispositivo que además de no fabricarse no tiene un uso real versus la tecnología moderna. No es como por ejemplo la diferencia entre el cassette y el vinilo. Ya que ahí sí hay una diferencia en nivel de formato. Está hablando de una plancha vieja versus un pedazo de metal que se quema. ¿Cachai? Los dos hacen lo mismo. Con los dos puedes planchar ropa. Pero hay uno que se colecciona y el otro que no se colecciona. O sea, está muy claro. ¿Ya? Entonces primero que todo partamos definiendo. ¿Ya? También hay una línea ahí porque... Sí, pues sí. Efectivamente. Que colecciona fierro viejo. Sí, pues. Y hay personas que coleccionan fierro viejo efectivamente. Ahora. Cuando nosotros hablamos de coleccionar. Nosotros como adultos. ¿A qué es lo que notamos? ¿A juntar? O sea, realmente... No. No creo que se defina como juntar. ¿Por qué? Porque mira, porque si yo... Por ejemplo ya... Apreciar algo. Apreciar algo y entonces ya empezás a tener... Empezás a crear un... ¿Cómo sería? Una base. De lo que te gusta y en base a eso vas metiendo cosas ahí. Y eso es tu colección. Ya, pero te puedo decir algo sobre la diferencia de coleccionar y juntar. Ya. Si vamos a hablar de coleccionar lo que sería seriamente a juntar. Si yo hablo de coleccionar... Seriamente. Coleccionar seriamente. Si yo colecciono un juego, por decirlo así. En caja con manual. Ese juego, si yo lo voy a preservar, tiene que ser un uno a uno. Si yo tengo... Si yo tengo... Si yo tengo... Si yo tengo... De ahí agregan el preservar también. Es que... Es que... Pero es que... No es un error escaso, sino juntar el objeto. Tiene que ir mucho a la mano con que tengo que guardarlo para futuras generaciones. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, mi hermano... Mi hermano chico, el Lucas. La consola de su infancia es la Wii. O sea, entonces cuando yo le mostré una Super Nintendo... No sé si ustedes se acuerden que esta tal vez lo hablaron en otro momento. Pero cuando yo le mostré una Super Nintendo, él tenía como 16 años. Y me dice... Hermano, esta weá... Primera vez que veo una así funcionando en el mundo real. Porque todo lo que yo había visto en esta consola era en fotograma. JPG. Yo no tengo... El loco yo le dije... Mira, toma ahí tiene unos cartuchos. Conecta, le juega. El loco no supe ni siquiera cómo conectarla. Algo que para mí lo tengo tan interiorizado. El loco ve los tres videos del cable compuesto. Y no tiene idea dónde iban conectados, loco. Porque él viene de la época de la HDMI, ¿cachai? Entonces igual nosotros tenemos como... Pero si viene de la época del Wii, igual conoce el video normal, ¿por qué? Pero él jugó Wii cuando era chico nomás. Pues nunca conectó una Wii, pues. Él... Para él la Wii era... Era como la consola que vivía en la casa, ¿cachai? No, no, no. Para él no tenía el ritual que yo tenía, que era conectar la consola, meter el disco. Él nunca vio eso, porque él intentaba de pasar el control. Y el loco agitaba los bracitos y jugaba a tenis. Ahora, yo te hago esta pregunta. La diferencia de la consola y juntar. Pongamos esa misma situación. Tu hermano nunca ha visto una Nintendo 64. Ya. Si yo soy una persona que junta cosas para mi uso personal, que junta, coleccionar al Nintendo que no es para usar personal, es para preservar. Porque yo guardo algo, lo colecciono, de la manera en la que estaba cuando salió, en el mejor estado posible, para que gente que va a ir más adelante pueda conocer cómo era el manual impecable, la caja impecable, los insertos impecables. Si yo tengo una Nintendo 64, para mi uso personal, y porque para mi es más cómodo meterle un mod HDMI, lo conecto por HDMI y se lo presento a alguien, oye, esta es la Nintendo 64 como tal. No es. Y no sirve para coleccionar. No, pues porque automáticamente no es el formato original. Lo estás preservando. Sí, efectivamente, lo estás preservando. Entonces, para mi eso es juntar cosas que a ti te gustan usar. Para tu uso personal, y eso no tiene ningún problema. Pero no sirve para preservar. Ahora mira. Así es como yo lo entiendo. Bueno, escuche. ¿Cómo se llama el arte de coleccionar cosas? El arte de coleccionar o coleccionismo es un pasatiempo que genera emociones y conocimientos. Como el coleccionismo depende de la afición de cada coleccionista, algunos pueden centrarse en algo particular, que tienen los objetos y su significado. ... ... Pero, ¿y? La detención es la sacaste, cabrón. ¿La sacaste, chat? ¿Qué pete? La sacamos, mi loco. No, broma, broma, broma. La tonela es un. Broma, 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 broma. Son personas que coleccionan monedas. No me acuerdo el número, pero hay una persona que colecciona monedas, y el otro que colecciona monedas, y aparte se daba el historial, como que llegara más allá. porque yo les voy a ser sincero hay personas que no se tiene un juego caro como el pica piedras 2 pero ellos saben realmente porque está el pica piedras 2 maya del mito ellos saben cómo se vendían el formato original dentro de chile y porque en eeuu no hay porque por ejemplo esto lo que pasa mucho en grupos que onda dicen hoy es un juego de un palo y por eso lo quieren porque el juego representa un valor económico y tiene plata el juego tiene un valor que entonces es como para decir lo tengo un juego caro pero pero yo en lo personal encuentro esa hueá más menos fea cachas y como de onda pero es válido pero si uno colecciona para tener y después no respetando a otro le está dando un está dando un sentido a la colección como decir que para preservar para o sea que mira igualmente yo entiendo de que por ejemplo existen personas que coleccionan autos viejos caros ya pero de mecánica no saben nada entonces no saben a lo más se sabrá el nombre del motor el nombre de la caja de cambio y un par de datos más y como a modo de de no sé de curiosidad cachas y como modo de conversación así como que oh mira tú sabías que el 16 tapa roja es mejor que el tapa ploma ojo sí porque el b16 tapa roja a pesar de ser usado por taxis no sé tenía tal hueá que lo hacía mejor no sé por darte un ejemplo porque che entonces después llega alguien que de verdad sabe de auto dice no veo puta sistema de inyección la hueá la salida el tubo escape la chupas de pico toda la mierda entonces claro porque tú te das cuenta que ambos son coleccionistas ambos se dedican a apuntar una hueá pero hay un loco que le dedica más cariño que otro pero eso no quiere decir que uno sea realmente que lo hiciste no sino como que ambos se dedican a diferentes partes con ese mismo porque obviamente va a haber una parte del coleccionismo que va a ver como negocio y es igual nosotros tenemos que entender de que es válido que lo va a ver porque en el futuro puede ser redituable en el futuro puede significar lucas para él pues cachai y mira de hecho y otros siempre un ejemplo que es bien reciente que de hecho está en como en distintos portales internacionales que es el del famoso niño de cinco años que el coleccionista más grande de atari es un cabro chico que obviamente no nació en la época de la tarde ni ni cagando cachai y este bueno era un que lo único que venía como remanente la que su papá juntaba juegos cachai y el pendejo empezó a juntar desde las ferias cachai y llegó como bueno desde los cinco años que tenía hasta como no sé los 10 o los 12 cuando lo entrevistaron tenía la colección completa sin ni siquiera él entender ni haber jugado ninguno de esos juegos cachai entonces le preguntaron entonces pero porque tú juntas estos juegos y finalmente no tiene ningún ningún sentido al aspecto nostálgico en aspecto de recuerdo o algo por el estilo claro porque él no lo vivió cachai ni ninguno de eso tampoco tuvo una experiencia de jugar con su padre de la consola sino que él vio que de su papá tenía una pequeña colección muy modesta y él decidió completarla y esto es lo que él explicaba dentro de mente de un cabro joven ahora de mucho más edad él decía que lo que le gustaba del coleccionismo era el tema de como es un tema que él no conocía él al comprar o al adquirir el producto él adquiría el conocimiento de algo que siempre le llamó mucho la atención que era los videojuegos y lo más cercano que él tenía como en su comunidad en su pueblo en su país eran juegos de atari en el persi cachai entonces en el final el entrevistado dice pero tú has jugado alguna vez atari igual no se juega a veces el montezuma cachai y de repente el tema del coleccionismo siempre lo asocio bueno tenemos el primer coleccionismo que es como el padre de todos que la filatería que es la colección de estampilla y de monedas y tú decir claro cuál es la intención de juntar cuestiones que no se han acabado nunca por ejemplo en chile se practicaba harto la con el coleccionismo de boletos de micro cuando existían todavía la micro amarilla o en la misma que se paga con la boca de cuba entonces al final todo eso en la respuesta que te dicen todas esas personas es finalmente la experiencia que les permite vivir es coleccionar ese tipo de producto ahora está y ahí va otra discusión ahora cuáles son los niveles de coleccionismo el coleccionismo en vista de eso de obtener experiencia y conocimiento o el coleccionismo en base bursátil en el sentido de por ejemplo veí estas colecciones tremendas de gringo a que tengo el full set del super nintendo cachai es porque en algún momento el loco va a querer venderlo cachai y va a decir ah lo tengo aquí lo tengo lo tengo rateado lo tengo acá gradeado por no sé cuánto por ese que en algún momento él va a querer ver su esfuerzo de coleccionar ese producto en un en una ganancia monetaria lo cual no tiene nada de malo cachai pero el tema es es con qué perspectiva porque algunos dicen no es que el coleccionismo real es que es que está completo en caja cachai otros dicen no pero es que en realidad ese coleccionismo no me gusta y que está sellado y que solamente por técnicas que otros coleccionistas tienen poder identificar que viene el juego adentro que viene sellado correctamente que tiene el peso correcto y ponerme en riesgo mi finanza por algo que puede ser muy especulativo cachai entonces y viendo como al punto están como esas dos esas dos miradas cachai el coleccionismo por la experiencia la lo que te provoca el coleccionar y lo otro es también un digamos un coleccionismo no sé si llamarlo económico pero con un objetivo de que tú ese esfuerzo que tú hiciste por encontrar ese producto o ese elemento que cuesta pillarlo que tenga alguna recompensa monetaria no entonces por eso por eso que tanto han aparecido estos programas no sé en el discovery weón de aparece no es weón cazadores de tesoros weón y van una weá van a un local weón lleno de autos chatarra weón y los compran todos y restauran uno y dice ya vamos a vender esta weá y llega justo el compadre que dice agua en este auto me recuerda cuando mi mamá me iba a buscar a la escuela pero voy a comprar pero ahí digamos lo mismo y yo escucho que a nadie le gusta la palabra de decir juntar basura todos quieren decir coleccionar yo abiertamente como que es una inversión coleccionar y si yo creo yo creo que no sé como que te aumenta el pedir y decir coleccionar pero yo sólo estoy siendo súper sincero yo siempre he dicho y vuelvo a decir una vez más lo que yo junto es basura porque yo literalmente me dedico a juntar juegos y algo que todo el mundo sabe tengo 50 copias del call of duty modern warfare 53 de la playstation 4 porque son juegos de lucas literalmente pero no no hay una razón real de por qué juntos o porque chaya chaya ustedes vieron otro día que compré por alguna razón que yo se compre la calle ya pero pero otras situaciones para que sigamos conversando por ejemplo si ha visto en todo lo siguiente dame un segundito y así todo es coleccionar cierto y dicen que hay por dos razones que dan por motivos de nostalgia de que me gusta o sea motivo de que sea más serio mira yo yo creo yo creo que disculpa que te puse aquí porque yo entiendo yo creo que el coleccionismo nace cuando hay un propósito cuando no hay un propósito y cuando no existe el propósito o sea y tú lo haces solamente por por el hecho de hacerlo yo creo que ahí tú lo podrías denominar juntar basura porque yo creo que al momento que tú le das un nombre a lo que tú estás juntando o sea decir onda yo estoy armando un full set de 24 yo estoy juntando los juegos de mi infancia yo estoy comprando los juegos de sonic yo estoy comprando los juegos caché entonces como que tú le das un propósito le das un enfoque y al momento hacer eso deja de ser juntar basura porque ya le tienes un nombre ya le tienes ya una razón de existir el nombre de la colección del pablito ya vamos a poner si yo me compro una red tron 5 ya saben cuál es la red tron 5 la que toma cartucho de cualquier cosa y todos esos cartuchos son réplicas de aliexpress no sé qué encaja funciona en la red tron 5 funcionan funciona ya que yo no sé nunca probar un cartucho y es cartucho me compro un capitán comando un final fight 3 me llaman 3 me llaman dos los que quieras con un retron 5 todos son de alias réplicas es coleccionar chivo porque existen las colecciones de bootleg es coleccionar sí o sea que su valor se igual a 0 se igual a uno da igual el no estoy coleccionando algo igual el coleccionismo en sí es juntar algo de un tipo de cosas de que ese tipo de cosas tenga un valor intrínseco más allá de eso es otro tema ahora igualmente igualmente para mí por lo menos para mí es importante entender de que aunque una colección tenga un valor eso no quiere decir que todas las colecciones tengan que tener un valor porque por ejemplo los tipos que se dedican a coleccionar no sé láminas de álbumes viejos tu valor está en qué tan rara es la lámina pero tú también podrías hacer réplicas de esas láminas y creo que no habría manera física detectar una réplica de un original como está la tecnología hoy en día o sea es como tu palabra contra la mía sí depende bueno si se hace bien no 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 pero que habla hablando así totalmente en serio con un tema de como hoy en día son las bootlegs que a pesar de que no son idénticas porque sabemos que las bootlegs del express el pcb cambia la memoria interna cambia el cartucho en un material distinto pero también en algún momento los bootlegs sean de un de una consistencia tal que digas poder o sea es que ya entran los parámetros que queda que era cada persona para coleccionar que estoy porque por ejemplo hay gente que le gusta simplemente jugar cachai yo quiero jugar me importa una raja así que el juego está en caja tiene el label bueno a mí me funciona me gusta que la hueá que la hueá corre la puede funciones pero no quiero emularlo pero tampoco quiero pagar 300 lucas por un juego cachai ya va en cada cosa de quien lo que quiera cada persona en resumir como dirija yo lo personal depende el mongolismo cada uno no nos van a poner de nuevo que se vio no cabrón saludo mario está aquí en el chat por ejemplo con el tema de las de las vamos a tratar de enfocarla ya mira primero definamos y todos tenemos definir un concepto que más o menos no agradece coleccionismo ya y después definimos lo que es juntar basura porque son dos conceptos que hay que definir para seguir avanzando en esta web pero para que quien dice que basura y que no es basura por eso es solo que hay que definir la basura de una claro porque por ejemplo tú podrías coleccionar pañal usado pero no tiene ningún valor entonces será realmente una conexión personalmente para que se tiene valor de manera sentimental ya vos pero que ese valor no es cuantificable y estamos hablando de que la colección nace solamente de un mundo capitalista donde tiene que ser cuantificable en un mundo no puede hacer colecciones no en un mundo comunista no pueden haber igual que en un mundo anarquista tampoco pueden haber colecciones porque todos tendrían lo mismo la parte de que es tuyo no es obvio que estudia porque lo estás coleccionando de alguna manera obtenerlo pero de hecho mira te voy a dar un ejemplo exacto que creo para volver un poco al punto anterior que qué pasa yo junto pañuelos usados pero qué pasa si yo junto pañuelos usados por personas famosas que hay por ejemplo pero es que mira mira lleve 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 colecciones ridículas si no no estamos claro es un caso es un caso que estamos llevándolo al extremo pero yo quiero llevarlo más a la menos a la idiosincrasia y más al realismo mira yo quiero definirlo realmente en la colección así como como a un tipo de de juntar objetos cachai y a pesar de que no tengan valor cachai que a pesar que no tengan valor en conjunto en conjunto cachai obtiene un valor que tal vez sea monetario tal vez no sea monetario pero si tiene un valor cachai o sea porque finalmente la basura que tú juntes a pesar de que sean paquetes de cabritas si para ti no tiene un valor no puede ser coleccionables hay gente y ojos juntas servietas de donde conmigo chicos también pero porque para él no para él ese recuerdo ese recuerdo el que tiene el valor por un muñequito de madera con la cara de bastia y después a otro muñequito con la cara de mario y después otro muñequito con la cara de aquí y otro muñequito con la cara mía si yo estoy colegiando cinco muñequitos con caritas y después quiera me dice yo quiero un muñequito también de todos eso en una colección tipo efectivamente una colección y de hecho de hecho pero es que esa colección claro el problema es que esa colección después tienes que entender de que tiene un principio y final tiene un propósito como dirigentes a finalmente igual la colección tiene que tener un propósito tal vez no sea un propósito del tipo yo colecciono porque no se compro un ferrari con él porque te vas a otras puntas tan porque por eso por eso que hay que definir hay que definir qué es lo que hace la colección y qué es lo que hace la basura yo creo que llegamos a un punto en el cual pasa lo siguiente yo creo que a la gente le interesa el coleccionismo ya esto es coleccionable es cuando además de una persona le interesa si tú la acción al cañuelo y solamente es a ti y a dos personas no es relevante nadie va a hablar de eso ni es un tema para discutir ni hablarlo en ningún lado ahora cuando se habla de juegos hay mucha gente que junta o colecciona juegos originales repro replicas lo que sea pero es un tema de interés yo creo que esos son los que vale la pena conversar de si hablamos de pañuelos no sé de pañuelos de pañales usados eso no sé porque nadie lo hacen y si lo hacen es tan irrelevante que no se discute en ningún lado y creo que tiene que ver esto porque eso estamos hablando de que finalmente si no hay una comunidad detrás de lo que tú estás coleccionando si no existe un grupo personal de colección por supuesto porque si no juntar basura porque si es como la teoría de que ya si el árbol se cae me lo escucha es que no lo tiene no tiene por lo tiene para ti si yo le estoy dando el valor llamo pero tu valor va bien por tu pico yo lo voy a tirar la basura es lo que estamos diciendo en cambio si viene una comunidad por detrás el cartucho que vende la señora ana por lucas la feria para ti va a significar un cartucho de 30 lucas claro para la señora la sigue siendo un poquito de pesos a mí no me interesa mira ahora mira yo creo que podemos poner un ejemplo yo creo que yo creo que todo todo el mundo conoce los tsg no el trading game perdón siempre me tarareo trading card game perdón esto es el juego digamos el juego de cartas coleccionables intercambiables ya de aquí hay mucho hay pokémon y está el primero y el más conocido todo que más hay muchos mitos leyenda carta en otros lados y estar guardado han tenido este tipo de juego ahí cuál es tal vez para ver el punto de qué es lo que es basura que es juntar basura y que es coleccionable lo que es coleccionable según finalmente la definición de lo que es un juego de intercambio o de artículos coleccionables es que el valor de algún elemento sea intrínseco de elemento y no de la perspectiva de la persona por ejemplo tengo una carta no sé en magic muy buena maratriz cuánto su valor 100 dólares bueno es un pedazo de cartón que vale 100 dólares si estúpido hay muchas razones de decir lo que la gente no puede no debería gastar en eso en los cuales yo estoy 90% de acuerdo y pero el tema es que por ejemplo tienes esa carta y se vale 100 dólares y esa carta 100 dólares va a valer lo mismo tanto para la persona que no le importa más y tanto para la persona que sí le importa más y vamos a otro ejemplo un charizard primera edición primera edición el charizard primera edición al jugador de pokémon de decirlo bueno la carta cual es magnífica bueno cuánto vale bueno muchos números muchos cero guan y el otro jugador por ejemplo para mí de mayo para que andar gastando plata es agua es basura cachai pero yo no puedo negar el valor intrínseco del evento porque es tiene un valor monetario cachai monetario que no es solamente proyectable por mi sentimiento por mi misión del juego no hay un valor transversal de que independiente que a ti te importe no ese elemento ese elemento vale ese dinero y eso es lo que lo hace coleccionable cachai eso es como un poco porque finalmente el coleccionismo en su principio partió como coleccionar cosas como un hobby lo cual es lo mismo hasta el día de hoy pero hay una parte que en la cual el coleccionismo que se entiende en la modernidad es finalmente de que el elemento que se esté coleccionando tenga el mismo valor tanto para la persona que lo que lo coleccionan como cual no lo coleccionan cachai por ejemplo yo me lo cual colecciona ferrari cachai ni de decir bueno este web tiene 70 ferrari igual es su en su garaje así es increíble con razón se mueve a las paredes del hijo tal cual y de decir bueno qué ridicule bueno igual es un millonario de lo mismo pero finalmente el valor de su elección vale para llamar guay vale mucho más porque ama ama verona bueno es un fan de ferrari tiene algo una conexión personal con la marca que tal vez a él no le interesa el valor del dinero de esos autos porque el dinero le sobra pero si tú lo ves como una persona de afuera tú decir esto es coleccionable y algo porque algo que ya tiene un valor con el tema de la banda se llama jake y bueno yo miro charizard a pesar de ser una carta rara dentro de las cartas raras debe ser la más común que hay porque se imprimió mucho el chavo le se vendió mucho tiempo de la primera edición y por algún motivo no a la gente le gusta a charizard y todos quieren charizard igual hay parte hay parte de que de la mística la carta o del valor de la carta que nace netamente la especulación de la misma y mucho tiempo y el charizard a pesar de una carta cara no es una carta que pasaba a las 50 nunca hasta hace cinco años cuatro años y estamos todos claros de eso el valor si es alto es bajo eso como ya lo mismo es como que finalmente tú decir ya esta carta esta carta vale cinco lucas tanto para el loco que la junta como para el que no la junta yo insisto yo insisto que para que eso ocurra tiene que haber una comunidad sea sea una comunidad que apoye el precio es una comunidad que no apoya el precio se da igual pero tiene que una comunidad detrás que quiera consumir el producto no tanto conseguirlo en tenerlo físicamente sino poder usarlo de alguna manera ya sea a través de réplica ya sea a través de emulación como ustedes quieran llamar el uso del objeto porque por ejemplo en autos hay réplicas de auto hay tipos que se llegan a hacer réplicas de ferrari pescan otro auto y las en el chasis y le queda bastante bonito que hay o tipos que hacen réplicas de computar el viejo hace poco estábamos hablando en el grupo de la char de la equino de la casa siete mil ochocientos siete ocho mil y el número modelo pero o sea estamos todos claros de que la versión mini que es carísima que está casi a los mil dólares es una réplica es una imitación no es el valor de la original lo voy a comprar por 300 lucas la réplica más cara que el original porque porque la réplica la puedes conectar por hdmi a una tele y listo entonces está ahí también dando cuenta que parte del valor realmente tampoco van si eso no es original si no va en qué tan codiciado es por la comunidad porque yo creo que tengo la palabra hace rato no le he podido decir yo creo que lo que respalda que un objeto sea coleccionable o no es su relevancia independientemente del precio o del valor sentimental eso yo creo que yo creo que la relevancia le fija el valor sí claro le fija el valor pero el valor no no importa entiende la relevancia que el objeto se ha buscado en mayor frecuencia o en menor frecuencia digamos un super mario world el juego más común de super nintendo el más vendido y quizá el que tenga más copia vale 15 20 lucas me encuentra 10 lucas dependiendo el estado en el que esté tiene un valor porque es es relevante para la comunidad no sé un ram y medio japonés que quizás poca gente lo ha jugado para la gente que colecciona videojuegos que conocemos la super nintendo no deja de ser relevante porque es un juego de una consola relevante aunque valgas 3 lucas 5 lucas 2 lucas efectivamente no importa su precio monetario y su precio ni su precio sentimental sino pero el problema que tengo yo es cuando tú puedes coleccionar lo que se te dé la gana el problema que tengo yo es cuando se destruyen cosas para coleccionar otras que no 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 estamos en el tema pero a lo que hoy es que es importante antes antes de pasar ese tema antes de pasar ese tema que yo igual quiero quiero tocar ese tema de la de la de las copias de las crónicas quiero quiero subir un poco en el chat porque hay un truco o sea hay un hay una parte del chat que quería tocar pero justo estábamos conversando lo pudimos cachai que era donde está donde está esta mierda bueno esperemos un segundo segundo y te dolió que dijeran que la unión soviética no 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 está bien ahora y si yo colecciono mariposas de hecho de hecho hay una comunidad de eso si hay una comunidad que se dedica a coleccionar mariposas muertas al igual que hay una ayuda hay una comunidad muy enorme de taxidermistas que se dedican a esta coleccionar humanos muertos sí 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 la taxidermia de hecho la taxidermia tiene leyes tiene procesos tú no podías ser como taxidermia a cualquier animal por darte un ejemplo porque si no habrían buenos tontos que material animales para tener dentro de su colección un animal muerto raro el exótico raro de hecho pero si hay leyes que evitan eso de que funcionan las leyes me importa un pico si existen pero hay una hay una muestra que la trajeron para aquí para acá bodies que eran los cuerpos humanos como diseccionados pero bueno en este caso es un don antes de una universidad existe existe una comunidad fuerte y hay personas que sigan a coleccionar cabres pero de hecho si estamos hablando de eso y lo reconocemos porque algo que es relevante todo lo que sea relevante y las mariposas son relevantes pues si son un animal que hay que de hecho que se hace la taxidermia animales para documentarlo por eso que se separan y no está bien pero la taxidermia nace para eso porque tú que tú hagas el uso de esa colección de otra manera ya independiente pero el uso de la taxidermia como como proceso de colección nace para poder tener una mejor documentación de animales que tal vez en el día de mañana de gente existir y para terminar de hacer parte de la duda se hace uno un muñeco de madera del bastián de la quira del mario de quien sea eso nadie lo conoce a nadie nosotros nos conoce ni va a preguntar por nosotros así que sabe no es coleccionado a menos que una comunidad que lo consuma y que ahí volvemos lo mismo o sea finalmente varios componentes cachai que forman la colección porque finalmente necesitas a alguien que admire la colección ya todos estamos de acuerdo en este cierto alguien que admira la colección y alguien que busque coleccionarlo cierto alguien que busque exponerlo alguien que busque documentarlo necesitas una necesidad una comunidad detrás que consuma esta colección ya sea a través de fotos ya sea a través de vídeo ya sea a través de historia ya sea a través de vídeo en youtube ya sea a través de un formato vodcast como éste o sea necesitas una comunidad que esté ahí para consumir ese material ya sea original pirata por historia por fotos por lo que sea pero ese material se tiene que consumir si no se consume no es colección porque deja ser objeto relevante y yo entiendo que la relevancia del objeto finalmente no es que lo haga más o menos raro por ejemplo es lo que yo también tratar de explicar con consolas como la spectrum por ejemplo la spectrum es una consola si es una consola relevante en chile no alguien colecciona espectro un porcentaje muy bajo pagarán lo que paga en afro por el espectro no es lo que va a gastar lo más lo menos que pueda por la carga de consola y estamos claros lo mismo que pasa con esta atari tipo dar vader o un par de piezas más que son huevos que son piezas culiadas que te van a salir por encima del palo tú crees que la mayoría de sus coleccionistas están ahí hacia vamos a comprar no sea la falcon quien va a comprar una falcon el web completo comprar una falcon pero se la mostrar a tres personas más que le interesa la falcon y listo puede contar que voy a hacer con la falcon me la tienen que meter por la raja y venderse a los gringos por muy claro que van a buscar comprar la falcon para o voy a entender cómo funciona la falcon y voy a hacer un diagrama para que todo el mundo pueda hacer en su casa una falcon con pocas las personas que hacen eso y finalmente las personas que hacen eso son las que más contribuyen para la comunidad cachai por ejemplo el tipo que pescó una super nintendo o que pescó la nintendo pescó los esquemáticos pescó la consola y revisó si lo que decían los esquemáticos eran verdad se descubrieron un montón de bichos un montón de guas que no estaban en los esquemáticos originales que fueron revisiones posteriores por parte de super nintendo de eeuu en el caso de super nintendo y en el caso de nintendo también ocurre lo mismo la placa de la nes es exactamente igual en componentes que la placa de la famicom pero como van conectados como las pistas van traseadas es distinto entonces el sonido que da es distinto por eso mira de la web y eso se dieron cuenta porque un culiao se dio la paja de hacer eso y si no hiciera esa hueá no habría colección de nintendo tal vez si seguirán conseguiríamos coleccionando cartuchos pero finalmente esa información es la que nos ayuda hoy en día a poder ir a github descargar un gerber mandárselo a los chinos y que los chinos te pasa una placa réplica de la placa de nintendo entonces cuando tu placa se rompa los pases componentes de una placa a otro y sabes qué componente le sirven para la placa y si quieres lo haces con cargador cbs al tiro pues bueno y te olvidas de estar usando esos transformadores de barril y esa hueá ayuda a la comunidad porque a futuro vas a poder seguir usando la misma consola nes sin la necesidad de tener que estar de cierta manera obligándote a escalar o algo así cachai o usando otras técnicas para yo no digo que moleste mal todo el mundo sabe y entiende de sobremanera que yo apoyo de muchas maneras la emulación o sea desde dunpeando juegos desde pescando carátula y escaneando la de comprando juego original y comprobando que sean igual que el dunque está en no intro o que esté en en dub nation o sea donde esté yo gasto harta plata para hacer esa hueá y créanme que lo comienza a mes gasto cualquier plata de esa mierda para que los emuladores sean uno a uno pero también tengo que entender de que hay personas que quieren preservar la consola y está súper bien entonces yo también apoyo eso y le enseño oye lo que sabes que si tu consola no acepto es por esto entonces cambia esto y pruebas yo me he topado con cosas que creo que se lo manda el grupo en la tarde o ayer es un loco está sacando una modificación para la nes americana la de carga frontal para modificar el la entrada del cartucho para que no tenga que aplastarlo cosa que no se desgaste tan rápido el el sistema porque tenemos yo estoy yo amo la piratería ojo que no se mal entienda yo de hecho yo yo amo la piratería y estoy con fuerte yo salvado de perder un montón de material yo estoy totalmente acuerdo de la piratería estoy totalmente acuerdo de la piratería si no tenis plata piratea con la piratería no porque hay diferencia entre la preservación y la piratería no porque de hecho no somos más corsarios que otro huevo entre comillas a transformar un poco no no yo sigo yo sigo yo sigo pirateando o sea yo veo un poco 60 60 nunca y lo mirate me importa un pico pero tenemos pero tenemos pero antes diciendo si pirateamos la play 1, pirateamos la play 2 o sea hoy en día por los años y porque tuvimos ya un poco más de acceso, no hemos empezado a comprar juegos originales claro, pues yo ahora que estoy ganando por sobre un palo, compro juegos originales ya, pero yo voy a la psicología de la palabra piratear si estamos compartiendo o estamos preservando no, porque hay una diferencia, la preservación a ti no te entrega el archivo cuando tu preservas un juego, tu entregas el metadato del juego o sea, tu entregas el BIN y el QR y lo entregas como archivo en el caso de la play 1 por ejemplo lo que tu entregas es decir, mira, este juego tenía 14 pistas de audio cada pista de audio duraba tanto este es el archivo QE de como debes ir ordenadas las pistas de audio tenía este sistema de preservación este fue el desarrollador este fue la carátula este es el nombre del juego completo en Estados Unidos este es el nombre del juego completo en Europa salió con este código SLEV salió con este código de barra eso es preservar ¿cachai? pero tu no entregas el archivo que si tu quieres entregar el archivo ya es cosa tuya totalmente tuya es básicamente un acto bibliográfico claro la preservación literalmente es algo a nivel de escritura ya, de hecho justo que estais tocando ese tema quería poner justo el otro ejemplo que es por ejemplo la gente que colecciona arte por ejemplo no sé tú decís hueón ah, estos carabatos culiados no sé hueón es un caso chileno cuadro negro por ejemplo por ejemplo no sé por los artefactos de de Niganop sí artefactos de Niganop por ejemplo tú decís hueón que hueón estos dibujos culiados hueón que valen millones de pesos que están en la oficina hueón de grande gerente y toda la cuestión ¿cómo cuál? la cuestión y tú decís hueón qué locura esta hueá pero en tu baile pregunta a este loco que es dueño de ese artefacto que finalmente puede ser un dibujo que el loco hizo en una servilleta y que dice hueón peor es más carlaucha porque esos son los artefactos de 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 Niganop de de Niganop ¿cachá? y tú decís hueón ¿cuál es la la intención de tener esta hueá que sinceramente puede parecer basura? y el loco te dice dos cosas primero la relevancia porque lo hizo Niganop Parra ¿cachá? es una de las personas más importantes que ha salido de este país reconocida a nivel mundial y el segundo decía pero ¿y qué pasa si yo no lo compro? que se va a perder la obra de este hombre quiero preservarla ¿cachá? y va a estar preservada aquí en mi oficina donde van a poder venir las personas que vienen acá van a poder verlo y eventualmente estas mismas personas salen a un museo y lo donan o lo dejan o lo dejan como museo generante como sea entonces hay dos cosas por ejemplo que tiene que ir con el coleccional el preservar tiene que ver con respecto a que tú estés dispuesto a que ese elemento esté preservado de una cierta forma para que esté disponible en otra época donde tú no estés en nuestro caso de los videojuegos es mucho más fácil porque puedes dumpear puedes escanear carátula puedes inventariar el juego por completo puedes sacar el código fuente puedes mostrar la carátula cómo se construyó la carátula que tiene física si no la tiene si es solamente digital pero hay un montón de cosas que no se puede hacer eso y la única forma de preservándola es teniéndola ¿cachai? bueno en el caso del arte en el caso del arte esto solamente como un dato curioso en el caso del arte el museo misioniano lo que hace para preservarla además de sacar el scan en alta resolución le hacen un mapeo 3D y después definen por sector por pincelazo definen el color dependiendo de una paleta me parece que ocupa los colores de o sea más tabuera de pantones ocupan códigos de colores pantones ¿cachai? entonces como que te dice ya la Mona Lisa está hecha así entonces claro una impresora 3D podría recrearte hoy en día una Mona Lisa si tuviera los archivos claro esos archivos existen claro los archivos existen pero yo dudo de que a alguien se le ocurra ser tan loco de compartir esos archivos ¿cachai? pero existe yo creo que no estamos me entiendo en un tema que es muy complejo porque el tema del arte no el tema del arte es muy complejo porque o sea no pueden haber coleccionistas dentro del arte la primera va contra todo el coleccionismo va el arte pero el arte como tal es tan antiguo como la existencia de la humanidad ¿entiendes? y es algo muy complejo yo creo que el coleccionismo de videojuegos es bastante modesto comparado a los que cualquier tipo de coleccionismo yo creo que si nos vamos yo creo que si seguimos con estos ejemplos de no sé de arte de mariposas de animales ese no es el punto lo importante es decir que todo lo que tenga relevancia es coleccionable por una comunidad de hecho te pongo un ejemplo que va mucho más horizontal que tal vez del arte que es lo más clásico por ejemplo todos conocen la página archai.org ¿cierto? hace no mucho hace unos cuantos meses ellos mostraron su proceso de cómo ellos escaneaban los libros que ellos tienen en su página web ¿vale? entonces lo que pasaba pescaban un libro y no sé cómo pescaban porque en archai.org está escaneada uno de los tomos de la biblia que fue impreso por la primera imprenta de este alemán que inventó la imprenta la cuestión es que pescaban en Europa foto por foto foto por foto foto por foto foto por foto ¿cachai? y está ahí disponible para que tú la puedas bajar gratis ¿cachai? entonces tú decís bueno ¿qué sentido tiene coleccionar biblia? ¿cachai? pero el tema ahí es como tú decís ya el coleccionismo finalmente ¿cómo tú querís ver el coleccionismo? y esa es una pregunta que yo se las quiero dejar abiertas todos un poco para para que podamos poner otro punto de vista es finalmente ¿cuál es el coleccionismo que finalmente tiene más sentido en la actualidad? ¿cachai? porque y ahí está un poco la pregunta de juntar basura o juntar joyas por decirlo así porque por ejemplo tú decís ya me voy a volver a juntar biblia tú la biblia la puedes conseguir en cualquier parte ¿cierto? va a ir a la reina valera te compré en la edición del 95 96 97 todas dicen las mismas cosas ¿de acuerdo? no no todas dicen las mismas cosas la biblia no la biblia la biblia acá fue el pobre ejemplo el pobre ejemplo que yo te elegía la biblia 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 pero digamos digamos un libro que no digamos la biblia porque esa biblia ahí si cambia de verdad es muy bélico sí es muy cuático ese caso es random ya está no vamos a ir con los juegos después no vamos a ir con los cartuchos después con las cartas después nos ponemos a hablar de que una carta es más cara y después nos ponemos a hablar de que... tengo una pregunta yo ¿es todo es totalmente coleccionable? ¿todo? no eso ya lo definimos no todo porque necesitas varios componentes como les hemos dicho antes un componente es que tiene que ser relevante otro componente es que tiene que haber una comunidad de atrás que lo consuma que tan solo que además de de quererlo experimentar tiene que consumirlo o sea al nivel de querer usarlo ¿cachai? o verlo o saber que existe directamente tal vez hasta por curiosidad y en esas dos cosas ya de partida no puede ser coleccionable ¿te acuerdas cuando yo te dije que quería hacer como una listita super humilde así como de juntar a un juego en el fondo es netamente eso ¿cierto? juntar porque en mi caso ¿cachai? es que yo digo totalmente de manera super subjetiva o sea desde mi perspectiva es que por ejemplo en el caso de los juegos de NES o de Super para mí como que tienen un valor super emocional ¿cachai? como verlos tocarlos mirarlos incluso cuando no los toco ni nada sé que están ahí y el hecho de saber que están ahí como que me genera algo emocional es muy raro espérate quiero responder una pregunta las ideas son coleccionables ojo eso no te va a decir nadie porque libros de Aristóteles se siguen comprando no sé si las ideas son coleccionables pero lo que decía Aristóteles era una idea si son ideas porque son pensamientos él tiene un libro lleno de pensamientos donde incluso hasta incluso está habla incluso está habla de cuándo iba a tomar desayuno tiene otro de filosofía más gruesa claro que tienen un propósito pero tiene varios libros de pensamiento igual que los poetas por los poetas tienden a escribir ciertos versos o escribir libros de ideas además de su libro famoso poesía ahí también puedes saber hay libros autobiográficos que hablan también de la idea del autor o de la visión del autor por ejemplo hay libros súper famosos tienen libros de Tchaikovsky que se tratan de eso solamente de ideas ¿cachai? y son coleccionables dependiendo de la edición dependiendo de quién lo haya escrito o quién lo haya traducido porque recuerden que no todos los libros se escriben en español entonces alguien tiene que traducirlos y lo que pasa con la odisea por ejemplo que dependiendo de quién lo haya pasado en español hay ciertos hechos que se omiten o ciertos hechos que se cambian eso es un dato muy curioso porque hay personas que no sé por ejemplo Jason Ergonauta que hay partes que no se entienden bien o partes de la Biblia que tampoco se entienden bien porque para algunos es un pez gigante para otros una ballena ¿cachai? porque depende de quién lo haya traducido que también es verdad depende de quién lo haya traducido y depende por qué proceso de traducción haya pasado ¿cachai? porque hay lenguajes que por ejemplo como el japonés que no tienen el futuro que no existe el concepto de futuro entonces no tienen frases como mañana yo saldré no yo mañana salgo ¿cachai? entonces ¿cómo traduces un lenguaje tan literal a un tiempo futuro como el español? y eso ya te cambia parte del contexto ¿cachai? entonces cosas como esas cosas que son súper diminutas también cambian nivel de colección porque ahí va dependiendo de el tipo que tradujo el libro ¿cachai? me gustaría comentar para mi coleccionismo es juntar juegos que quizás o consolas cuando yo estuve o nunca tuve o fui a la casa un amigo y por temas económicos nunca tuve los juegos nunca tuve los juegos también y ahora que los tengo pues que he tenido a poco lo que me gustaba mejor cuando yo lo que jugaba con mi persona y cuáles me son los pasajeros de este programa obviamente bueno lo he cortadito y aparte transmitiendo el conocimiento a mi hija entonces ¿qué hago yo? le cuento la historia ahí cuando yo cuando estaba chico con mi tío él tenía una consola tenía a hacer a regalos para navidad y así voy con toda mi historia y le voy transmitiendo por los que viento ella que era chica que era entonces ella o que tenía también bueno la conozco de 8 años y la limita de caleta de fuego entonces a veces no se toman los niños de la escuela de la moda de Nintendo Switch y yo le comenté de Super Nintendo y no sabe lo que es ¿cachai? entonces esa es mi forma de presentar el el y el coleccionismo ese es mi función que para mí tener lo que me posee donde todos los juegos o lo que yo pueda tener comproces para que si lo puedo tener en el futuro lo que tiene es que con los siguientes de la moda para que no se pierda como el disco que hace tanto en el tondo que como mi hermano chile no tenía ni idea de como no lo conocía que no se pierda eso que no después llegamos que ya todo está siendo difícil yo creo que ya la otra vez me con un otro amigo la piraciente ya la la física de disco ya está moviendo y ya ya puedo seguir un poco de eso ya está muriendo de a poco eso que se perdió la señal en la concagua se te entrecortó justo en la última parte acerque el micrófono la piratería para mí para mí está viendo la piratería empezando en copiar CD o DVD ya no están quedando y es difícil conseguir y ya está todo lo todo digital entonces ya se perdió está perdiendo pero eso para mí no es piratería claro que no sería si es piratería porque hay alguien que agarre bajo un juego que no es de él lo graba en un CD y te lo está vendiendo vos pero si vos lo haces para mí si lo haces para vos no es piratería que obviamente se está dejando en uso esa práctica de venderte CD y DVD es obvio porque no no hay no hay demanda en el mercado claro nosotros te imaginamos que somos un gran mercado que colecciona todo el mundo tele yo creo que realmente no es así yo de verdad creo que somos a pesar de ser retrocoleccionista de videojuegos ya no creo que nosotros superemos la marca de mil personas así como que de verdad se dediquen a coleccionar es que se crea esa bursa esa falsa sensación de que hay mucha gente que quiere o que todo el mundo merece tener uno ¿me entiendes? nadie casi no están todos interesados pero eso ya es parte de la especulación que hay de la misma gente y de la misma mira como nosotros estamos hablando dentro de este mundo que nosotros llamamos coleccionista ya van a haber siempre diferentes clases de usuarios y van a haber diferentes clases de coleccionista obviamente va a haber alguien que va a ver el profit que va a ser un negocio para él y es entendible porque él lo está viendo desde una parte de negocio decir oye loco esto es una inversión a futuro yo estoy comprando este juego en 50 lucas pero yo sé que a futuro este juego va a costar 80 entonces lo vendo cuando esté 80 le voy a ganar 20 hay personas que lo ven así y para alguno puede ser fome para mí es re fome pero igualmente tengo que entender de que a grandes rasgos así como que onda super a grandes rasgos es una guay que va a pasar que va a pasar con conocí mi no sé cómo decirlo conocí mi aprobación tenés que saber aprovecharte también de eso porque el tipo tiene un objeto que tú no tienes y él al tener un objeto que tú no tienes que sirve para tu colección tú tienes que entrar a negociar también y no aceptar de uno un precio que tú sabes que es un mal precio oye loco yo sé que tú lo estás vendiendo en dos gambas pero como está estapa el pico te ofrezco 80 y el loco te va a decir que no te va a andar a la concha de tu madre y te va a decir ah si me haces que me sirve contémonos y está bien en ambos casos tú también tienes que sentarte a coleccionar a pelear con el tiburón porque el loco tal vez tenga más tiempo y puede pegarse un pique de aquí a la pintana a las 3 de la mañana a sacarle las manos el cartucho a la señora Juanita pues bueno es un ejemplo absurdo pero a la larga nosotros también como comunidad tenemos que ser sinceros y decir que no hay cartuchos para todos no todos podemos tener esa copia del del megaman x2 ¿cachai? eso quiere decir que tú no te la merezcas no, para nada pero eso quiere decir que si tú no tienes el poder monetario no te desesperes cómprate un repro o cómprate ni siquiera te compras un repro es la hueá la hueá más imbécil que existe en este planeta es comprarte una reproducción basada en cartucho original es la hueá más idiota que existe con esa misma plata cómprate una flashcard o con esa misma plata ve al express si se puede obviamente y cómprate la reproducción del express que hasta viene con manual hoy en día antes no antes la reproducción del express valía en retula yo me acuerdo pero ahora tan bonita en Etsy hay tipos que te ponen el mapita que te ponen la cosita las reproducciones brasileñas que hubo el otro día que estaban súper bonitas súper súper bonitas no dejaban de ser una reproducción de valor cero ¿cachai? pero están bonitas para ponerla en una mesita que se yo loco si puedes ir comprártelo de si puedes ir comprártela flashcard no te calientes la cabeza ándate por eso y si de verdad de verdad de verdad quieres el juego físico ahí ve e inverte en el juego físico ahora bastión digamos lo siguiente esto igual es muy gracioso es muy gracioso porque te dijiste quien merece un juego o quien no lo merece la persona que tenga la plata para comprarlo lo va a gastar y listo y él lo va a merecer si quieres comprar un Mega Man 2 Mega Man X3 para acá porque son juegos que son son muy populares porque son buenos juegos independientemente de su precio pero digamos algo el juego de Nintendo 64 The Bowling una persona que tenga ese juego en Chile digamos vamos a reducir un poco la población el Super Bowl el Super Bowl en 64 para ver que no cancha alguien que tenga el Super Bowl en 64 en Chile ¿qué crees tú? ¿lo tiene de verdad porque le gusta el juego porque lo quiere jugar o lo tiene porque es un juego caro a sinceridad? ¿cuál es la posibilidad de que la persona que lo tenga lo tenga un valor sentimental que lo quiere jugar yo te voy a ser totalmente sincero yo conozco una persona que tiene el Bowling 64 y yo sé que él lo tiene porque el juego es caro el juego ni siquiera le importa es como el es como el Clay Fighter 64 yo yo porque yo sé que ustedes saben que yo conozco muchos otros tipos que gastan plata en esta hueá ¿cachai? que compran los Ferrari los Rolls Royce de los juegos ¿cachai? pero también es importante entender que ellos lo ven de otra manera distinta a nosotros pero pero antes de que siga hablando ahora voy a lo siguiente alguien quiere tener quiere tener todos los juegos de PAL de Nintendo 64 y tiene ese juego pero va a querer tener ahora voy precisamente espérame un poco porque es algo muy personal también entonces voy a lo siguiente porque te dice igual hay que educar a la persona al no sé al usuario común no estoy hablando al aficionado promedio aficionado promedio que le guste no estoy hablando de un tipo que se va a gastar cuatro paro en un juego estoy hablando del tipo que llega a fin de mes con 600 lucas y ve a un Mega Man y se calilla para comprarlo que lo he visto yo creo que lo más importante que cuando hablemos nosotros le hablemos a la persona promedio común personas que ganan 500 lucas 450 lucas 600 lucas no sé personas promedio entender de entender que no todos los juegos se pueden tener porque hay juegos de 6 mil dólares de 4 mil dólares que bajo ningún motivo valen la pena tenerlo si no es un negocio para ti comprarlo para venderlo y efectivamente hay por qué si tú no vives de comprar para vender o no tienes dinero para quemar y es algo que lo quieres tener entonces hay que ser consciente de decir no todos los cartuchos se pueden tener o sea se pueden pero no se deben tener ¿entendés? porque igual hay una hay una no no pero es que yo te digo uno no se puede mantener en el consello de cada quien en la economía de cada quien pero tú me vas a decir a mí que en Chile donde el sueldo mínimo es 500 lucas y el promedio no sé cuánto será el promedio de lo que ganan como 800 lucas 880 lucas como el promedio no me diga a mí que toda la persona que está en un grupo de Facebook de lo que están buscando snipeando notos quizá ninguno se puede comprar un Super Bowling de 4.000 6.000 dólares un juego de 8.000 dólares por el simple hecho de que ah un juego que lo quiero tener porque es caro o me trae no hasta el día no entonces hay que sacarse eso de la cabeza que porque el juego sea caro no todo hay que tenerlo y yo creo que si si somos nosotros el promedio que somos muchos decimos es que sabes que yo no te puedo pagar 200 lucas por un juego por más sentimental que sea igual te tenemos que ser responsables con nosotros mismos y creo que nosotros como comunidad también hemos sido repenca porque yo te voy a decir algo en ese sentido insisto insisto no es por no es por meterme en el bolsillo de cada quien pero yo he visto grupos de páginas que venden de páginas que dicen acepta tarjeta se puede pagar en cuota se puede y todo lo que pagan lo pagan en cuota ¿entiendes? ¿por qué? porque es caro tal vez se sale de tu estás gastando más de lo que podrías ¿entiendes? cuando muchas veces es el caso de que no tendrías por qué hacerlo y cuando lo hacemos cuando pagamos pagamos mucho dinero por cosas que para nosotros useros comunes es insensato hacerlo alimentamos a que se sigan metiendo esos precios así porque dicen bueno yo lo sigo metiendo los precios así porque me lo van a comprar ¿entiendes? y si tengo mercado pago págame en cuota acepto tarjeta de crédito acepto todo todo y todas las facilidades para que me compre para el juego a 200 lucas 300 lucas ¿entiendes? cuando para la persona que lo compra ni siquiera es un negocio comprarlo para venderlo es comprarlo para tenerlo y decir mira el juego que tengo yo yo eso 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 yo lo encuentro completamente insensato mira yo no te quería meter en el bolsillo lo demás te está metiendo en la vida de los demás y él es que normalmente es adulta es adulta y si quiere gastarse endeudarse no 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 porque nosotros nosotros como comunidad tenemos que parar las malas prácticas es como decir la ludopata eres adulto tú sabes dónde te metes así no funciona las personas que son ludopatas son ludopatas agarras y le decís cuando muchas veces nosotros agarramos en el grupo y yo quiero este juego y vos le preguntás ¿qué querés? ¿pras jugar? ¿realmente lo querés para jugar o lo querés para coleccionar? porque esta es la realidad o sea primero te tiene que dar cuenta él que es lo que quiere pero si eso es lo que hago muchos muchos no tienen idea porque de verdad muchas personas piensan o sea de hecho muchas personas te estoy hablando de una cantidad que tú puedes decir ¿cómo es posible? no tienen idea que existen los muladeros en los celulares no tienen idea entonces pero ¿cómo va a haber tanta persona? luego llega alguien a un grupo random así lleno de personas que nosotros llega y sube ah mira estoy jugando en que con concha el celular loco y se llena con 400 500 comentarios preguntando ¿cómo lo hiciste? link link además de hecho un tiktok me pilla un video así literal y preguntan no bueno también pero no tienen idea así como que literalmente así como que dicen weón estás haciendo literal magia negra hermano ¿cómo es posible que puedas jugar don kikong en no sé en sin el cartucho ¿cachai? nosotros claro nosotros estamos como en el poder mental máximo de la weá y usamos flashcards y usamos cables de video componente usamos transcoders ¿cachai? pero tú vaya a otro grupo habláis de esta mierda te vaya retro games argentina ¿cachai? esa weá te va a ir te va a ir para allá loco y que han hecho bolsas pero a lo que voy es que loco literalmente la desinformación que existe en esta comunidad es mucha y hay muy pocas personas que de verdad se dedican a dar esta información además de manera gratuita sino explicarla de buena manera para que personas que no cachen nada digan weón no tengo que gastarme 90 lucas en una Super Nintendo y 40 lucas en el Donkey Kong para poder jugar Donkey Kong en una Super Nintendo nosotros si somos bien especialitos y estamos ahí con que es que si no juegas en CRT no puedes jugar bueno es verdad no voy a mantener hasta el día de mi muerte pero loco igual es válido que llegue Pedrito que no está ni ahí con eso está ni ahí con esa cual en CRT y lo único lo que quiere es escuchar Aqua Ambience mientras juega esa cagada de nivel espectacular de Donkey Kong Country 1 si no me equivoco cierto pero hace como unas dos semanas atrás estaba con unos amigos y uno le regaló el Mega Man 4 de NES en cartucho y mi amigo estaba súper emocionado y todo dijo ya y para esto vamos a inaugurar vamos a jugar Mega Man 4 y yo dije ya estoy loco voy a buscar su console y agarró una una PC de esta no de esta Vita TV ya la conectó con un amulador y la conectó con un LCD y yo lo miré y lo comía a mandar un comentario y le dije oye sabes que se me terrible borroso y me dijo me miró como para atrás y los otros dos me miraron con cara así como de qué onda qué le pasa a este loco y yo les dije no nada le dije a lo mejor los lentes y para qué iba a decir falta la CRT porque los locos ni que iban a cachar así como de hecho creo que iban a entender pero sacarle la antigua por lo menos bueno sí o mira de hecho sabes que hasta en el retroarche de la PC Vita hermano podéis ponerle chathers pero sabes que ni eso hacen ni eso hacen o sea ya yo les voy a ser sincero yo siempre he dicho si no vas a comprar cartucho y no vas a comprar la consola emula por HDMI conecta un computador y olvídate este retromundo no es para ti ¿cachai? porque necesitáis quemar espacio necesitáis quemar plata porque mucha plata que necesitas en dispositivos en cable en la fuente de poder en tu puta madre en pijama weón es mucha plata la que hay que quemar para poder jugar contra ¿cachai? y que se vea bien contra en tu tele ¿cachai? voy a gastarte muchas horas calibrando una tele y tal vez no sea lo tuyo nomás por lo que tú querías sentarte a jugar te compré una Raspberry Pi y te descargáis la imagen de CRTPay la conectáis por cable video compuesto y para nosotros esa guaya es re fácil pero para un tipo que no tiene idea la guaya le está hablando en chino ¿cachai? ¿cachai? ¿cachai la idea de la nostalgia entonces? pero es que eso es gente que tiene una falsa nostalgia obvio y existe pues si oye en la música existe los poser ¿por qué no puede existir la falsa nostalgia? ¿por qué no puede existir la falsa sensación de pertenecer a algo? yo creo que igual es válido porque finalmente es eso es la falsa sensación de sentir que tú perteneces a un grupo de personas el coleccionismo es una falsa sensación bueno por eso que tú tienes que dar el sentido en tu caso el coleccionismo es juntar por juntar y meter un estante y que nadie lo vea y que nadie sepa que tú lo tienes entonces ¿qué mierda sirve? en ese caso no te sirve nada pero estás coleccionando igual pero si yo voy a otro para mostrárselo a otro que es como que es un de Kiko o sea sí y estamos claro que es de Kiko pero por lo menos le estás dando un propósito a tener la wea en un estante ¿cachai? o la voy a dejar en un estante para decirle después a tu señora mira ¿sabes quién? para estar en este juego costaba 800 dólares ¿cachai tiene un propósito? ¿cachai tiene un propósito? ¿cachai tiene un propósito? pero 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 un propósito real pues bueno o sea ¿ah? ¿puedo decir que es real? no ¿por qué? porque mostrarse a la señora es solamente una hiperbole en mi parte no creo que exista alguien que de verdad su propósito para retrocoleccionar es como para justificar un gasto dejárselo a sus hijos ¿no? o sea eso es válido porque en ese caso tú lo estás preservando o sea eso también no vinieron los hijos si después lo dejo lo dejo que hagan lo que quieran con la wea en todo caso ¿sabes que? mira mira por ejemplo mira de mi amigo ¿cachai? de los que entre comillas como colecciones porque yo mirando ahora como el panorama general es como que juntan ¿cachai? mira yo tengo dos conocidos que nosotros tenemos amigos ¿cachai? que yo le compré una super y me di cuenta que el loco tenía como juegos de super en cajitas ¿cachai? y yo le dijo eso es súper lindo y él me dijo estoy con otro loco más ahí por si te quería subir al grupo y ahora lo único que hacen ¿cachai? es como comprar juegos en super buen estado ojalá y los comparten fotos de lo que tienen ¿cachai? pero si no compartieran fotos nadie lo ve nadie cacha porque dicho ni siquiera los tienen así como una repisa ni nada sino que están así como guardados de manera así como inoculada y yo lo entiendo o sea cada uno ve como como junta pero no sé como por ser en ellos a diferencia mía que yo como que los tengo pero tal vez ellos saben lo que están haciendo yo creo que lo importante es a la persona casual vuelvo y digo la persona casual que está llegando que quiere jugar cuando vaya a hacer algo primero tener un alcance de ella si yo voy a empezar a comprar cosas ¿qué quiero comprar? ¿hasta dónde voy a llegar? ¿entiendes? necesito esto de verdad para la experiencia que yo quiero disfrutar yo creo que eso es lo importante ustedes muchos de ustedes que tienen vitrina Bastián que tiene juego por cantidad el mismo juego lo tiene 7, 8, 10 veces ¿entiendes? esa persona que tiene hartos juegos tiene que tienen hartas cosas debe decir ¿qué experiencia quiere tener tú? ¿qué buscas? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres jugar? y según lo que te cuento es decir oye no es necesario que tenga de no sé un play fighter que es súper caro ¿para qué? si la mayoría de personas que lo tienen o el que lo tienen lo tienen para venderlo no lo tienen para jugarlo ¿entiendes? además de que jugarlo es peligroso imagínate que te pité un juego de 6.000 dólares te corté yo te digo algo en mi caso personal que tú me has dicho oye te vendo tal jueguito te vendo tal cosa yo digo pues a mí no me interesa un juego en caja de yo me muero si yo voy a sacar un juego de la caja y se va una parte de la tapita o se rasga yo me muero una caja que cuesta 300 o 400 dólares mírate ¿para qué? eso a mí no me da no me genera nada ¿en qué por eso que esté aquí pero claro pero para el jugador casual para la gran mayoría porque no nos enfoquemos mucho más en lo que yo haría este tipo la mayoría que quiere jugar y ya decirles no es necesario para tener una experiencia de jugar comprarte un pica piedra no si la mayoría de personas que lo tienen lo tienen para venderlo no para jugarlo entonces yo creo que el Seba lo tiene justo enfrente ahora de sus ojos mirando el pica piedra ahí encima de la mesa claro pero para la gran mayoría no es así yo creo que lo tengo que decirle a la realidad si siguen pagando si siguen pagando 40, 50 60 lucas va a ser inalcanzable para muchas personas ¿entiendes? y yo siento que muchos de los precios que se pagan así de lo loco 30 lucas por un Donkey Kong Country 1 25 lucas por un Super Mario World es por desinformación en su gran mayoría si si funcionan así o sea si no si no páginas como de Caldys no venderían no existiera esta desinformación porque vos sabés que ese precio no lo vale y hay solo dos personas que saben que también ese precio no lo vale pero lo venden a ese precio pero te digo por qué no lo vale yo voy a decir por qué no lo vale porque yo he visto páginas de Instagram no voy a decir el nombre de la tienda muy reconocidas venden bastante y yo a principio de pandemia empecé a buscar cosas ya me dio me dio para jugar hace tiempo tenía cosas voy a volver a tener las cosas que yo tenía ¿ya? y en eso veo los precios precio pandemia era típico Super Mario World 25 lucas no menos que eso todos 25 lucas y de la misma página digo yo oye ¿cómo habrá sido esto antes de la pandemia? y yo duré minutos y minutos bajando 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 y fui a las primeras publicaciones y el mismo juego que me estaban vendiendo a 30 lucas lo estaba vendiendo a 15 lucas en el estallido social 2019 en febrero 2020 un juego de 40 lucas vendiéndolo a 15 lucas entonces ¿cómo es posible que desde que llega la pandemia todo se encierra ese mismo juego que me vendiste a 15 lucas me lo está vendiendo a 40 ¿a qué se sostiene ese precio? a que la gente lo está comprando porque está en su casa encerrada o está en Vendos Twitch está jugando muchos retros yo también jugué eso yo lo quiero jugar estos son los nuevos precios entonces yo creo que eso es desinformación porque el tipo que te lo está vendiendo a 40 no te voy a decir oye el mes pasado yo lo estaba vendiendo a 15 pero como hay alta gente que no lo está comprando y eso ahorita lo voy a vender a 40 si tú no me lo compras me lo va a comprar otro ya pero mira lo que pasa es que hay un punto que yo creo que igual la gente tiene igual de bailar en cierta cosa porque aquí hay que no el que viene llegando hay que aceptar una cosa y tal vez la pregunta que se respondió un poco tal vez en esta conversación que han tenido ustedes que hay un punto que hay que entender de que en el coleccionismo moderno un punto muy importante aparte de la relevancia y cosas que hemos comentado es la economía que mueve ese coleccionismo ¿cachai? me refiero a economía cuánta plata mueve ese tema y no estoy hablando de cifras millonarias porque finalmente todo esto son productos descontinuados ¿cachai? si los juegos que se venden en la actualidad son los juegos de actual generación ¿no? esos son los que generan plata los de Switch luego los de Switch son oro, grito y palata oro, grito y plata los que generan 60, 70 millones de dólares en un año los juegos retro no generan ni cerca de eso ¿cachai? entonces viendo eso hay que entender que hay un factor económico en el cual no podemos y claro nosotros tendríamos que ser al menos nuestra visión como comunidad es tener una economía saludable para que esta preservación o este coleccionismo sea duradero ¿cachai? que no simplemente llegue un minuto cuando los cartuchos sean incomprables o inadquiribles ¿no? que finalmente la evidencia ha demostrado que eso es muy difícil que pase porque si no los juegos de Atari serían incoleccionables y los juegos de Atari ahora son casi basura electrónica entonces viendo ese punto de vista hay que entender de que siempre en la manera en el coleccionismo siempre hay que entender un punto de economía en el cual uno tiene que saber si está dispuesto a gastar ese una cantidad de dinero no sé X para ese hilo de colección en juego es fácil decirlo porque yo quiero coleccionar super buena suerte los juegos están super caros bueno no todos algunos están caros pero los que más buscan los que no sabemos mira para mí para mí gastar 20 lucas en un juego de super no es tan loco ¿cachai? no es un valor que a mí me acomode la verdad no es un valor que para mí para nada me acomoda ese valor pero para mí no es un valor tan loco comparando que si quiero comprarme un juego nuevo de play 4 con 60 lucas exactamente a ese punto hay que entender de que hay una cierta economía en la cual como hijo bastial como hijo como hijo arturo y a nuestros chicos tal vez en muchos puntos no estamos de acuerdo pero tenemos que entender de que esa economía es finalmente lo que permite que haya disponibilidad de cartuchos ¿cachai? y también tenemos que entender que sin esa economía créeme que la mayoría de los cartuchos terminarían la basura exactamente para qué nos vamos a mentir si la señora en la feria no nos llevara cartuchos nosotros no tendríamos cartuchos los botellos en la basura y pasó en su época y ojo pasó en su época Consuelas completa la basura te les completa la basura ¿cachai? pero si las creaciones que ahora las creaciones que costaban 10 lucas ahora las creaciones las tenéis que pagar por 50 porque todo el mundo las botó a la basura exacto todas las botaron todas las botaron y de hecho el tiempo después porque se abrieron las cosoras se sacaron los esquemáticos entendieron que las creaciones eran mucho mejor que la Nintendo que tú podías comprar clásicamente y a eso voy de que gracias a esa economía la cual nosotros igual nosotros somos críticos y tal vez les podemos tirar mucha caca gracias a esa economía nosotros podemos seguir teniendo esta pero ojo pero una cosa una cosa es definir decir oye mira sabes que si existe una economía y existe una cierta manera de valor pero también tenemos que ser súper responsables y decir loco hay tipos que están sacando ventaja de de que no son reales o sea para mí me parece pelotudo voy a decir así disculpe disculpe la expresión para mí es agüedonado gastar 40 lucas por una repro de megamanekis basado en el cartucho japonés con la guapa que tú quieras disculpame porque sé que es parte de tu pega pero no 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 pero yo estoy diciendo por el otro que se las venden 40 lucas no no por ti si estamos claro pero hay buenos que los venden 40 lucas starfox lleno de cables no pero eso para mí es ridículo porque literalmente hermano estáis rompiendo un juego original que tiene un valor y lo estáis volviendo una mierda que no tiene valor que se lo que dice el grupo o sea imprimir a plata la concha tu madre que chesa para mí loco yo miro a alguien que hace ese trabajo que hace ese trabajo que tú nos mostraste en vídeo y loco yo pido que me devuelva la plata y pido que me pague el cartucho te lo digo así así de sincero hermano porque acabó de matar un cartucho pero que acaba de matar un cartucho que era original por algo que la otra vez te dijiste que había muchas chayas y se podía hacer con algunas chayas pero por ejemplo yo defiendo yo defiendo a muerte yo de verdad defiendo a muerte defiendo a muerte a los mayones onda yo entiendo de que hay personas que quieran sacrificar mayones pero yo sé que en algún punto vamos a estar llorando ay es que el galopan no sé qué chucha de juego de apuesta caballo ahora apuesta 50 dólares cachai y vamos a estar llorando por eso porque a los amiguitos se le ocurrió oye y si sacrifico este juego de mierda de 0.2 centavos para volverlo super mario world loco cómprate un cartucho aliexpress un flashcard y chántalo y listo te puede hacer como 20 placas con 5 dólares te voy a hacer 20 placas de super nintendo creo que llegan a entrar 3 por 30 placas no el valor de los cartuchos no es para nada como el vinilo para nada porque nosotros sabemos y estamos todos claros de que el retro coleccionismo va a morir y nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a la comunidad de Atari y después vamos a ver juegos culiados que ahora están en 100, 200 lucas lo vamos a ver en 5 lucas y te lo aseguro te lo aseguro y te lo doy por firmado el retro coleccionismo va a morir porque va a haber un punto que la generación actual le va a importar un pico le va a importar un pico a los juegos de super nintendo y cuando eso pase como el vinilo que después renace de vuelta si porque hoy en día hoy en día existe la necesidad de preservar el formato del vinilo porque alguien dijo oye ese que sonaba de fondo puta que suena rico pero es por una guaya que ética ¿cachai? el tema del vinilo y el cassette además de que el vinilo es fácil hacerlo en todo caso o sea porque andamos con cosas producir vinilo nuevo más barato es una copia de Gustovia ni siquiera el máster original la gran mayoría de los vinilos actuales son copias de la copia del máster original al final es una forma de distribución y la gente no colecciona el vinilo porque sea viejo original de hecho en mi caso que yo tengo que yo escucho música en vinilo nos importa que sea la versión con mayor calidad posible las que tienen mayor calidad posible son los vinilos modernos además además de que para que andamos con cosas si tú vas y bajas un flag sin compresión créeme que van a haber cuatro personas en el mundo que te van a decir oh sí efectivamente lo que estás escuchando es un vinilo de 46 gramos no nadie te va a pillar nadie te va a pillar esa diferencia con un flag en buena calidad con parlante monitor con ¿cachado? ¿para qué nos vamos a andar mintiendo? muy difícil encontrarlo y la mayoría de nuestros oídos ya están re hechos mierda o sea literalmente hechos mierda la mayoría ni siquiera escucha los 15 gramos de salir de la tele dentro de todo el tema del tema de la música en particular es un tema de formato no hay un tema de coleccionismo te pones un ejemplo actual el vapor web se distribuye en cassette es un género actual y de hecho el vapor parte de la mística parte de la mística del vapor web viene del formato es como es como parte del video analógico el parte de jugar en consola viene el video compuesto entonces jugar es es o sea no digo que jugar fuera de compuesto esté mal pero digo que parte de la mística nace por jugar en una calidad de video cuestionable ¿cachai? exacto jugar NES en HD o sea jugar NES en RGB para mí es un despropósito y es como y es como y es por eso y hay alguno que dice no, no a mí si no me ponen un PWM no claro para mí para mí es ridículo jugar en un PWM para mí es ridículo el PWM nunca se usó para eso ¿queréis ver una película en PWM? ok te aplaudo no hay ningún problema adelante hazlo ¿cachai? tenéis la posibilidad de hacerlo ¿queréis usar un rescalador de 800 lucas? adelante hazlo te aplaudo pero no lo usas para jugar úsalo para ver para lo que está diseñado ver película en VHS yo sé que suena ridículo porque chucha es un escalador de 800 lucas para ver película en VHS porque ese es el único propósito que yo encuentro que de verdad como que vale la pena ¿cachai? pero también igual tenemos que ir a caso de que justo hay artistas culiados raros que te hacen justo a fantasía por ejemplo solamente existen vinilos y obviamente la versión que está como pasada al digital y está en YouTube y todo el mundo puede escuchar a fantasía en YouTube ¿cachai? pero la versión como real así que emociona las plantas y todo ese misticismo chamaynico culiado que te inventan a la weá es por tenerlo en vinilo ¿cachai? el vinilo no es caro ¿cachai? pero dijiste una palabra muy cierta a la persona le gusta el misticismo sí y es parte también del engaño que nosotros nos proponemos el misticismo de mezcada es cartucho soplarlo nos autoventimos aparte que mira todo esto tiene que ver un poco con la experiencia si al final es la misma yo digo ¿por qué la gente escucha música del vinilo incluyéndome finalmente cómo se escucha el sonido imperfecto del vinilo ¿cachai? en un no sé en un setup profesional o en un setup digamos de buena calidad ¿cachai? la experiencia es diferente por eso o sea de hecho toda la música electrónica que dicen ah es música hecha en computadora donde se distribuye el vinilo no se distribuye por no se distribuye por CD ni ninguna de esas hueas ¿cachai? entonces y lo mismo con nosotros con las consolas ¿por qué jugamos CRT si estaba podríamos jugar de morar en PC porque la tecnología de la época era para eso ¿cuáles? porque querí jugar sintiendo la experiencia de cómo se jugaba o cómo tú jugaste en la consola nace de la nostalgia nace del recuerdo que tú tienes en tu mente bueno sí una es la nostalgia pero yo más que más que nostalgia yo voy al al sentir más que la nostalgia porque la nostalgia por ejemplo voy a decir ya yo he jugado con Contra en el Super Nintendo pero por ejemplo otro compadre que no jugó Donkey Kong Country en el Super Nintendo porque su primera consola fue el Playstation o cualquier otra o cualquier otra cosa o jugó al Donkey Kong Country en la Wii porque estaba en la virtual consola y llega y dice oye weón ¿sabís qué? qué rico es jugar el Donkey Kong Country en CRT se siente distinto voy a comprarme una tele y voy a tal vez conectarle una máquina emuladora qué sé yo pero para jugarlo en la tele ¿cachai? es el sentir poco lo mismo por ejemplo el disco el disco de Daft Punk ¿cachai? que se hizo famoso por Intel a 555 que es el disco de Discovery este disco es un disco muy antiguo muy viejo que después cuando se hizo la película se hizo muy famoso y que tuvo la distribución en DVD en CD y después tuvo la distribución en vinilo y porque la versión en vinilo era la más vendida no porque finalmente salió en el todo del distinto máster todos salían del distinto máster pero el formato el formato cambiaba y ese formato era distinto entonces decía oye ¿sabéis qué? que rico escuchar este disco con 140 gramos con pasta en el vinilo igual existe un concepto que se llama el Final Look que es un concepto que de repente utilizo que muchas personas dicen no la mejor manera de jugar es una zona de Train Neutron y yo opino de que sí la malla de la zona de Train Neutron es espectacular lo que tú queráis pero nosotros siempre miramos menos la Shadow Mask y créanme que el 90% de las teles de esa época eran Shadow Mask muy pocas personas tenían la posibilidad de tener de tener Train Neutron o tener Flatron o tener otra clase de malla entonces parte del Final Look o parte de como nosotros entendemos como se veía nace de las mallas más baratas de las mallas más económicas y esa parte del misticismo la perdemos a menos que tenga la legendaria Gruben de 22 y de 14 o exquisita esa tele porque tiene videocomponente y además es Maya Punto deliciosa esa telecualidad la recomiendo cuando puedan comprarla comprenla se vende siempre por 5 lucas esto es un protip ahí para que y después la van a usar y van a decir wow esto así yo lo jugaba cuando niño yo claro porque nadie jugaba con Donkey con Country con todos los píxeles cuadrados imposible o sea que pueda me decir que el juega de una toshiba culiao mentiroso ¿cachai? o sea si todos nosotros lo jugábamos en una sharp en una tele culiao de mierda con nombre peruano como la NEC que eran telematch yo creo que estos puntos son muy importantes para la persona que quiere empezar a jugar no sé qué una tele la Philips también yo creo que es importante que digamos yo creo que es importante que que eduquemos a la persona que quiere hacer mira yo quiero tales juegos o estos juegos son los que yo tenía cuando chico eso luego tenerlo en una lista en un excel lamentablemente los precios que tenemos son los precios que tenemos y decir ya entre una Super Nintendo entre estos juegos más los cables más no sé qué decir ya si todo lo que yo quiero me sale por decirte así 300 lucas ¿qué otra opción tengo yo con 300 lucas? ya me puedo comprar una Wii como me sentiría con una Wii jugar en CRT jugar en una tele HD en un LED no sé y ahí ir comparando porque si las personas decir ah no yo me tiro de guata porque el bastián no sé juega no un ejemplo no digo que sea así el bastián juega con un transcoder con un componente con una tela de 36 con CRT conecto todas las cuestiones no sé me eché 400 lucas en lo que sé que compré y juego digo pucha con estas mismas 400 lucas me pudiera haber comprado una de sus series ¿entiendes? y al final yo creo que antes de meterse y comprar 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 esa persona tener en claro de qué voy a gastar y con lo que voy a tener si voy a estar conforme o no ¿entiendes? yo creo que es muy importante y va a ser beneficioso tanto para la persona que empieza que compra compra para las personas que ya tienen tiempo y saben lo que quieren saben lo que quieren comprar de que los precios no se sigan disparando porque hay gente que aparece y compra el primero que ve esto debe valer 30 lucas no sé un Super Mario World me lo venden a 30 yo creo que vale 30 lucas lo compro porque quiero jugarlo pero la sinceridad vale las 30 lucas mira yo te doy un ejemplo personal a mi me encanta el International Superstar Soccer el juego que el deluxe el primero y el deluxe y todos sus hacks fútbol argentino fútbol chilero campeonato brasileño todos sus juegos me encantan y de repente digo ya sabés que yo nunca lo tuve porque siempre lo arrendé entonces dije ya weón ahora yo cuando estuve comprando esos juegos de Super Nintendo yo no tengo como objetivo juntarlos todos ni nada sino juntar los que quiero los que me gustan y precisamente los que me faltan y de repente voy a Marketplace y tú decís weón International Superstar Soccer 40 lucas yo me niego me niego a pagar 40 lucas por ese cartucho porque sé que no vale ese dinero pero tú decís weón de todo tú decís oye ¿sabés qué? está dentro de mi responsabilidad decir ¿sabés qué? yo obviamente yo no me voy a no me voy a limitar a no jugar en el Internacional porque no lo puedo comprar puedo jugarlo en un Flashcard puedo jugarlo en un multi lo puedo jugar en el PC o sea la experiencia la voy a tener siempre que quiera pero el tema es que tú decís weón ¿por qué estás así? y entiendes que existe ese mercado pero después de unos minutos esa burbuja desaparece porque weón es como por 40 lucas te compras y no sé otro juego que no es el International que el International era el juego yo me tendría que decir más vendido y más disponible en Chile que hay después del Super Mario World porque Super Mario World venía en consola y media parte se vendía y tú decís weón ¿por qué voy a pagar 40 lucas por último que esté en caja por último que esté en buen estado que esté con protector poniéndote excusas también para comprarte esa wea cara ¿cachai? y tú decís ahí ya entra de uno cuánto uno está disponible a pagar pero el tema va ahí de que tú tú decís weón no estoy ¿cuál es tu tu nivel y te decís ya ¿sabes qué? bueno yo no quiero pagar más de 30 lucas por juego de Super Nintendo ya perfecto esa es tu meta entonces tú tenés que saber que con esa meta que tú tienes te vas a demorar más en conseguir ciertas cosas o si a ti no te importa la domina ¿sabes? pero hay otras personas que de repente ven esto y dicen no es que quiero tenerlo van y lo compro yo no tengo ningún juicio ante esas personas porque al final yo le digo que todo depende de la perspectiva tú y también me encanta la internacional soccer y hay otra persona que le ha encontrado una basura pues no va a gastar nunca en el juego a eso voy yo vengo de un país que tenemos otra cultura lo que se llama es béisbol y baloncet él viene de Perú del Sur Peruquistán del Sur Peruquistán del Sur y te digo lo siguiente los juegos que a mí me gustan de Super Nintendo de 64 yo los veo acá a 5 lucas y 10 lucas NBA a excepción de el NBA que sale un poquito y el usuario que no juega deporte le gusta NBA porque ya se sale un poquito más al público es más es como que general de gente que no juega deporte es más alcalde si yo junto los juegos que me gustan de Super y lo consigo a 5 lucas de béisbol yo 5 10 lucas si yo junto 40 lucas en 4 juegos que lo consigue a 10 lucas o 8 juegos en 40 lucas si lo compré a 5 al final digo oye si vendo todo este juego me compro un Everglade de 64 que sale 40 mira eso eso responde en cierta parte a la pregunta que hace el Cotelo pregunta el problema es que si uno busca un juego un juego que quiere y solo una persona la vende en 40 que se hace se piratea vas y te compras una puta flashcard y tienes todo 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 los juegos de Super Nintendo y ella no tiene necesidad de tenerlo en físico lo esperas hasta que en físico esté barato y esperas hasta que esté a un precio que esté en tu bolsillo y es más puedes deshacerte todo lo físico te deshacerte lo físico y te quedas solamente con tu flashcard y créeme créeme que te va a dar más beneficios que problemas y es más te mandas hacer las cajitas si quieres tener esa sensación de lo que las tenés ahí hacer las cajitas ya tenés la repisa claro y te compras una impresora te compras este cartón clarito que se usa para hacer cajitas para enviar por el express ya te compras esa weá pegás el papel encima imprimí la caja la corté la doblay y la ponía ahí y fingís que lo tenías te compras las carcasas en el express en este momento la oficia PC Baby Way te imprimí la placa y tenés los juegos yo voy a lo siguiente yo me metí en el marketplace de la República Dominicana y vi un international soccer en lo que sirve un equivalente acá unas 5 lucas o sea lo que aquí en Chile es lo más preciado comprate todo ya y traelo para acá lo que es de deporte es más preciado allá a la gente no le importa el fútbol ¿entiendes? los FIFA el international soccer el winning 11 en el PES o todos esos juegos o todos esos juegos de fútbol que son más preciados en Argentina ¿cómo andan los precios? no esto es una locura yo voy a comprar Argentina recontroinflado por ejemplo el otro día que dijiste lo del international super soccer en el IS te lo busqué y ni te dije nada porque estaba 50, 80, 60 lucas no en Argentina en Argentina el nivel de reventa es que lo que pasa lo que yo la economía está tan chota que entonces vos tenés que buscar dónde sacar plata entonces vos ves que hay algo con salida ¿qué vas a hacer? ¡ah! el fútbol pero mira mira aquí lo que pregunta el hombre elefante si algún de nosotros juega así el Arturo el Arturo que es un gran conocedor del juego Nintendo 64 lo único lo que tiene original de su Nintendo 64 es la consola el setup del Arturo es consola flashcard y yo estoy seguro yo estoy seguro que en el grupo no hay nadie más que se haya dado vuelta a más juegos que el Arturo y eso te lo voy a dar por firmado yo conozco muy pocas personas que se han dado vuelta a juegos del Nintendo 64 porque normalmente uno juega un par de partidas y cambia el juego y listo pero el Arturo yo sé que se ha terminado el juego onda yo sé que por lo menos ni siquiera el 40 ni siquiera el 30% del grupo se ha dado vuelta un 3 no ha terminado ni una buena en 64 porque en la época de uno no me la compré yo porque era muy chico y mis viejos nunca me compraron más allá del Super Nintendo pero de repente me va a caer una flashcard que es como lo que lo tengo en la Sega y aparte que puta o lo compréis pirata hoy en día que podéis comprarlo en Aliexpress o te metían una flashcard no más como mira la diferencia entre comprarte tres juegos flashcard o sea tres juegos pirata o una flashcard es casi nula es casi lo mismo si o sea vos te compras eso tenés ese setup y después cuando ves el juego se van a analizar porque si todo hicieron lo mismo la gente se va a meter los cartuchos en el orto no lo van a tener que meter por ejemplo efectivamente no hay necesidad de comprarlo no hay necesidad pierdes toda la presión los juegos como en físico pero también no voy a andar gastando ni ser lo que no juego pero mira por ejemplo el tal hombre elefante lo mismo dijo de que tenía como menos de 10 juegos originales y todo en flashcard por ejemplo en el caso mío yo le había dicho al bastián o el mismo bastián me había dicho que hiciera una lista así como real real de lo que quería como para ver y tener como una perspectiva de realmente si quiero como entre comillas coleccionar o simplemente lo que tenía como en la infancia y todo claro si quieres jugar o quieres coleccionar claro por ejemplo yo en mi caso yo de lo que tengo entre comillas poquito pero juego pero por ejemplo yo me niego absolutamente a comprarme físicamente por ejemplo un Little Samsung un Metroid yo para mí es ridículo gastar 40 con un Metroid disculpenme disculpenme que lo digas pero para mí el Metroid sigue siendo una chaya todos tuvimos un Metroid el Metroid es una chaya en qué momento nosotros nos permitimos claro el de NES en qué momento nosotros nos permitimos comprar Metroid en 40 y 50 lucas aquí en mi calle aquí en mi calle te lo juro de cuatro personas que tenían NES todos tenían el Metroid incluyéndome escucha y piensa que realmente la gente cuando jugó Metroid fue con Super Metroid porque de hecho de hecho sí claro o sea que nada más se jugaba harto el Nintendo porque sacó seis juegos o el de Leno no celda también de NES que aquí la versión de cartucho grado aquí por lo menos aquí era un juego que te lo pasaba o sea tú ibas aquí a la feria y el loco lo tenía ahí y tú lo intercambias por una chaya porque era súper súper normal bueno estamos hablando aquí en esta parte departamental ¿te te refería al Metroid? sí te lo juro viejo aquí para nosotros aquí para nosotros por lo menos lo que vivíamos aquí en esta parte departamental con Peñalolén era un juego súper común súper súper común de hecho yo llegué a acumular tres Metroid en un punto porque mis vecinos me los vendían ya te digo un secreto no tan secreto pasa lo siguiente yo cuando me compré el 64 venía con un solo juego digo ya hoy día quiero jugar el Mario 64 pero no lo tengo ya lo voy a comprar para jugarlo lo compré me salió 25 lucas lo que busqué busqué no encontraba dije ya lo voy a comprar el 25 jugué le di vuelta y lo tenía ahí después yo ya quiero jugar quería jugar un juego de béisbol 10 lucas lo compré le di vuelta lo dejé ahí de Super Nintendo un NBA lo jugué le di vuelta y lo dejé ahí y ya no tenía más juego le compraba la Pico 64 y nada dije tiene la Coca-Cola y quiero comprar la Pico 64 la D64 es más barata que la Pico 64 y le dije al Bastien Bastien tengo este juego te lo quiero vender y él me dijo es que yo no permuto yo no o sea me dijo yo no compro yo permuto que tú quieres yo quisiera una Flashcard agarre todo lo que tenía se lo cambié y con la Flashcard es como que reviví porque era todos los días que jugaba le daba vuelta un juego y cuando yo tenía tiempo libre tenía una hora libre lo primero que hacía era llegar prender la consola y jugar aunque sea una hora tenía como esa fiebre de que tengo una hora puedo jugar y ahora que me pasó la Wii jugando como lo cada vez que tengo tiempo una, dos horas entonces por lo mismo si quieren empezar a jugar hagan su planillita hagan su Excel digan ya este juego me sale cuánto 20 15 30 40 hace la fórmula dice todo lo que yo quiero no se me sale 200 lucas sería bacán pagar 200 lucas para jugar esto o me compro este 0 con un Everdrive y con esta lucas que tengo me la guardo para otra cosa otra consola o te la gastáis para transcoder para mejores cables mejor sonido ¿cachai? mejor eso si te he hecho mi drink ahí se supongo les metí go de esa jueza y listo y listo y chao oye de verdad no jugar no jugar original jugar pirata jugar backup no hay nada de malo de verdad no hay nada de malo dejemos de mitificar la piratería o mitificar el tema de la flashcard en muchas comunidades los de la edad de nosotros cercana a nuestra edad es como no es que ya no juegamos pirata weón no todo tu vida juega pirata todo yo nunca conocí nunca conocí el GTA San André original yo creo que ahora la gente está comprando el GTA original ¿por qué? porque nadie la compraba nadie la compraba original estaba todo pirata ahora recién tiene un valor original pues la gente ahora recién está como comprando el 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 ejemplo clásico weón el collection triple del GTA que es el GTA San André el Vice City y otro juego más ese el 3 esa colección valía 10 lucas hermano en todas partes era una chaya máxima weón y ahora ya no no vale tan tampoco vale tan caro de tecmo 25 lucas pero ese valor ese juego se le dio la piratería weón cachai no porque la gente lo tuviera cachai el de hecho lo mismo la orange box que le encuentro mucha razón de que personalmente también yo hablo con la música yo lo que hice su minuto antes de empezar a comprar vinilo era que yo lo primero que hice fue invertir y armar un setup bacán es como ya para que la guá que ponga ande bien y ande rico cachai buena aguja buena mesa compresor cachai yo tenía cinco vinilos que eran las cinco tenía el soltran orquestado de ganchaman el rico el discovery de das punk en plantasia rico que más tenía la la de 1994 y tenía el doctor dr el chronolix el primer vinilo que sacó esos eran los cinco vinilos que yo tuve durante mucho tiempo fácil cinco años cachai y después cuando ya terminé el setup dije empecé a comprar vinilo y ahí dije no hubiese podido escuchar estos vinilos con un setup penca porque qué pasa por ejemplo dicen no así por la pose me compré el vinilo de Iron Maiden special edition siete discos hueón con el vinilo impreso en el vinilo hueón todas las hueás y lo ponen en un crossley de 20 lucas qué pasa yo conozco un montón de gente un amigo un amigo hizo esta hueá y lo tuve que retar hermano yo dije perdiste 300 lucas por no primero hacer la inversión al revés como dijo Antonio los hobbies el coleccionismo aunque uno no lo quiera admitir es un lujo cachai entonces uno como persona normal uno tiene que proyectar el dinero que uno va a invertir cachai entonces hueón era como cuando pasó esa hueá y dije hueón puta ojalá hubiese dicho yo te hubiese dicho hermano no te compres vinilo hármate un setup bacán pruébalo con música con streaming cómo te suena cómo te anda hueón y después esa plata no la gastás nunca más hueón porque va a estar ahí hueón mínimo 20 años hueón y ya en 20 años ya te habrás cambiado de tornamesa qué sé yo y nosotros ojo que en el bio todavía podéis comprar tornamesa bueno a sobreprecio pero no a precio tan loco onda vimos unas techniques están 150 hueón la otra vez hubiera tenido plata no estoy hablando de cualquier mierda las techniques yo quería una onkyo hubiera tenido gamba y media me la compraba hueón por gamba y media que uno dice puta igual son 150 lucas sí pero es una onkyo es una onkyo aparte tengo recibe onkyo se ve bonito se todo queda bonito en el rack ahora igualmente nosotros nosotros como somos personas que juegan en formato original también entendemos de que hay otras personas que también quieren probar el formato original pero mi recomendación mi recomendación para ser totalmente sincero es que jugar en formato original no te va a ser mejor player que el que juega en formato pirata jugar en la playstation 2 pro pl no te va a ser mejor player que jugar modo directo por disco ¿cachai? quemar disco entonces el tema aquí ya no parte así como no si es que juego 100% original voy a ser mejor que Pepito 6 no eso no pasa ¿cachai? entonces mi mi recomendación personal es que primero bueno como bien decía Mario ármense su lista que es lo que siempre recomiendo a todo el mundo es que hagase una lista vea los precios de price charting calculenlo al dólar a 800 700 pesos y ahí se tienen como al menos un precio aproximado de lo que podría llegar a costarte en una tienda de instagram ¿ya? una vez que tú tengas ese dato sumas todo y te sacas te sientas para atrás y te echas y dices una flashcard de super nintendo me cuesta 80 lucas y es capaz de correr todos los juegos de super nintendo lo probamos con el con el mismo mario en mi casa eh o sea perdón con el raúl lo probamos en mi casa y claro ocurrió todo jugamos ¿cuál fue? el super metroid con el mc boom entonces ya ok me pide 80 lucas me compro esa hueá tengo todos los juegos que existen y juegos que no existen literalmente juegos que nunca salieron hackroom muy loco entonces digo ya si entre todos los juegos que me voy a comprar originales hago más de 80 lucas me voy por la flashcard y lo que sobra lo invierto en un mejor setup y listo ¿cuches? esa es la mejor recomendación son en base a sus componentes electrónicos son exactamente igual al que está en aria express ya algunos no todos eso también algunos si algunos algunos por ejemplo no sé hay gente que le encanta el cable este el retro el retro no sé qué chucha el de retrovision ya que es un cable componente eh que tiene un conector de super nintendo de play 1 lo que sea al otro lado y dentro tiene una cajita en medio que es para regular el brillo dentro de esa cajita hay un transcoder que es lo mismo que comprar un transcoder de 20 lucas en aliexpress comprarse unos cables componentes de buena calidad de 5 lucas y con 25 o 30 lucas termas el mismo transcoder que venden como retrovision no sé entre 90 lucas 100 lucas que no sabe traerlo y para más de un sistema y para más de un sistema ya que puedes cambiar el cable según se te dé la gana conectarlo en switch como se te dé la gana y si no loco no se sientan mal compren el cable de ese video y ustedes soportan ese video y puta se ve mejor que el compuesto o loco jueguen por compuesto wow increíble que están diciendo el bastián o RF loco de verdad son experiencias que tienen que vivirla de nuevo fuera de toda broma son experiencias que de verdad vale la pena yo siempre digo el RF se ve como el hoy el agua pero loco yo conecto la nes por el RF y juego el juego quizá la fábrica se salve más puente no se hace el baño en agua se averigual pero por lo menos puta es como una experiencia pero va a terminar en 3 3 bueno eso y yo creo que también digamos las cosas como son para la época la consola venía con un cable compuesto y los cables componente cuando salían venían por separado y nadie ya cuando tú tienes la consola con cable compuesto conectada no se te ocurría ay voy a comprar un cable componente no si la cuestión tú estabas sentado jugaba con cable compuesto ahora que uno es más grande que ya sabe que ya cache la diferencia si es más refrescante a la vista para mucho el cable componente el cable ese video pero tampoco seamos tan regodiones de decir si no es con cable componente no juego en mi caso yo tengo la pura wii por componente el resto tengo así como eran la wii es la consola de verdad loco nosotros siempre miramos para huevo la wii y la wii es una consolaza es literalmente el el todoterreno de las consolas te corre te corre de todo de todo y nosotros siempre miramos para el así como que anda uy no maldita wii es tan barata pero yo me siento yo me siento bastante mal porque bastante prácticamente me regaló una wii para que la probara para que la tuviera un favor o que no sé que y yo dije una wii es que yo nunca juego a wii no sé que ya te acepto la wii para que mi hijo juegue porque es un poco más lúdico o de moverse que no sé qué la cuestión de las 64 que jugaba prácticamente todos los días llevaba ya como dos meses que no se usaba porque era jugando por wii y era yo jugando ni siquiera ni siquiera a mi hijo y a mi hijo le encanta el juego de lucha de las 64 lo típico es el domen si lo está en el 2000 todos esos juegos y me dijo oye quiero jugar juguemos en la wii y me dijo yo odio la wii pero por qué porque de que tenemos la wii no jugamos en las 64 y es por lo mismo porque se puede jugar de todo puede jugar todas las consolas bueno no todas muchas pero no todas y es súper versátil es súper versátil yo creo que la consola podría hacer a más de uno reflexionando decir comprar una 64 comprar una play 1 bueno la play 2 creo que no la corre también pero igual la play 2 no la corre la play 1 la corre la corre como lo yo pero la corre ya yo creo que igual tener una consola que te da componente directo buscar el cable que el cable cuesta 5 lucas 10 lucas es un ofertón yo creo que poca gente explora el tema de la wii pero para todo lo que te da a tan bajo precio es increíble yo recuerdo que jugaba yo recuerdo que cuando antes porque me acuerdo que la había vendido hace mil años me acuerdo que cuando la tenía la tenía conectada por a un monitor CRT y recuerdo que el barrio galaxy se veía espectacular incluso si de casualidad quieres jugar los juegos de super nintendo en la wii y ahorrarte el tema del transcode de los cables cables componente directo con la wii el emulador de super nintendo y si quieres un control de super nintendo mini que le hace la wii también para y dice nintendo y todo para la gente que si no un control de super que diga nintendo no juega también tiene esa opción yo con los controles prefiero los inalámbricos y el el hb2 ha sido un adaptador bastante fiable con diferentes tipos de controles no increíble pero no sé si servirá como para que tipo consola porque tengo el clásico pero para que voy a conectar la wii por hdmi porque voy a hacer no 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 estoy respondiendo al alcotelo que pone hoy compro adaptador de wii hdmi pero para que voy a hacer eso si para eso existe la wii la wii no es para eso la wii no se conecta por hdmi no tiene razón la wii se conecta por compuesto por componente y se hace correr en un strategy que es donde nació la wii aparte le ponen esos adaptadores de mierda de 10 lucas no no vale la pena y el caro tampoco vale la pena si para que mandar cachai es que el día los más caros serían volver al tema de rescalar las weas y para que vaya a jugar una wea en un led se ve como el hoyo en la consola culia la cosa es horrible si la wii la wii oye a nivel gráfico la wii no es es una piña estamos todos claros de que la wii es es eso la wii mía la mantuve conectada por video por componente a un lcb samsung que tuve en ese tiempo que tenía componente y salvaba no pero la wii simula la saturn la wii simula saturn y tiene varios portes bastante buenos que aparecieron en game que buen wii pero cuando tu juegas con tus hijos no vas a jugar la puta wii vas tomas la wii una consola que está pensada para materia digital y le pones un puto smash bros y créeme que van a jugar muertos de la risa si pero smash con con double and ganger en la wii y es divertido ahora me gustaría seguir sorriendo pero tengo que ir a me levantar temprano ah ya es verdad se me había olvidado la hora no 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 yo en particular los dejo igual igual las 12 a 20 ya los dejo chiquillo que sigan ahí con el chat saludos con escane cabros ya entonces voy a voy a tener que ir a comprarla pero hay grupos que falla mucho como la wii u como va a fallar hermano como va a fallar la wii u es la consola más fiable mejor más fiable que la play 3 yo creo que la play 3 falla mucho más que la wii u totalmente sincero totalmente abierto en este espacio culiado que tengo así totalmente siendo sincero no conozco wii u que haya fallado sino porque algún tonto le metió mal mano totalmente siendo sincero ya cabros para ir terminando esta esta edición de antología donde discutimos arte conversamos harto que estuvo divertido la verdad me hicieron reír bastante eh nada pues palabras finales para el cierre cada uno juega y como quiera jugar weón no diga esa weá weón porque se van a poner a jugar en cualquier weá no van a matar consolas no jamás jamás no no hagan esas estupideces no jueguen no jueguen con conversores RCA no de verdad si van a hacer esa tintera conecten un computador bajen un par de emuladores y chao no hagan estupideces no vale la pena si eso es verdad o sea no pero en parte está bien si lo que quieren hacer es jugar que siempre vayan por la opción de la emulación cualquier otra cosa que quieran hacer va a ser mentirse esos memes porque solo hay que jugar venden un shot y disfrutar del juego y listo chau no necesitas ver ver una consola conectada por HDMI a un televisor de 80 pulgadas con un cartucho que tiene una etiqueta que diga International Superstar Soccer Deluxe claro van a haber personas que estén ahí con eso hablando de Wii U por si acaso creo que me quedan Wii U sueltas y me quedan es Wii U en caja si te interesa comprar una yo por general no las vendo pero como eres tú bueno tal vez hay una buena extensión porque yo sé que no tenéis nada para cambiar es que eso es lo otro porque yo se explico lo tiro el cambalache pero nunca nadie tiene nada interesante para cambiar porque chai como que todos tienen lo mismo y es como que puta no me sirve es que yo creo que para ti es difícil algo que te sirva porque tú tienes de todo claro que podría ser también como una playlist de los que tienen cosas que pongan yo tengo esto para cambiar y estoy buscando esto ah también pues estaría bueno podríamos darle a buscar alguna formita de darle color a eso copia con hardware original bueno en hardware original igual voy a encontrar errores gráficos si tenéis la ranura sucia de uno super nintendo voy a abrir errores gráficos igual y es más durante muchos años las personas tenían idea que el fuego de mario 64 está mal renderizado y mal programado y que para verlo correctamente tienen que jugar la versión hackeada creo que el ejemplo no se lo arreglaron años atrás no más pero está como tenía que ser ahora ahora está como ahora está como tenía que ser la nintendo 64 es un error gráfico hecho con solo un error gráfico un error andante que falta de respeto al silicon graphic chips bueno los culiados programaban un chip como lo yo el problema es la programación no hay hubieron muchos problemas nintendo que quiere agarrarse lucas silicon graphic quiere sacar un agua rápido un montón de problemas muy estúpidos bueno nintendo que nunca podía verse bien con el equipo americano así que no se coman los coco teniendo los 50 cartuchos y stop 100 de los 50 cartuchos difíciles de nintendo que no vas a tener en tu puta vida no no se ve en la cabeza con eso y lo querés jugar nada más si y lo querés tener en la repisa mandate a hacer una repro de la casa ponerle una bolsita con arena adentro para que parezca que tiene peso y listo y ahí llené la después los cambios son el video bueno esas cosas no esas cosas no ya te parece Jaime 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 sí por la versión fe que hace puede jugar el nintendo 64 sí el mejor invento no pero los transformadores mora están en san diego si mora si está en san diego todavía si no se ha movido de ahí y yo sepa mora porque yo la última vez que fui a comprar fue hace como dos meses nomás sí es muy linda la historia de recién para hacer nintendo 64 pero ¿por qué vas a jugar en no es horrible o sea existe no voy a negar la existencia pero no sé no lo jugaría dale cual andrín cada PC no sé lo que no se puede negar o el remake el remake yo lo jugué en CRT y de verdad que se ve la raja bueno lo jugué en el remake del 2 lo jugué hace poco en el PC CRT de 22 que tengo y se ve muy bonito muy muy bonito de 22 o de 32 no pues tengo un PC CRT de 22 un Dell ya el P123 un PC necesitas como el BAS tendrán un CRT con el P1 el DOOM no eso va eso va lo hago yo porque puedo hacerlo con uno de 17 17 y 19 ya está no uno de 14 no más si no acá estás el piquitito también pero que a mí me gusta mucho la sensación y el manejo que te da la Sony de 14 si pero ya sos grandote es como que estás jugando agarrando un shot chiquitito si oye a mí a mí los joysticks de Super Nintendo me quedan chicos muy chicos hay que hacer un diseño más grande tipo si para más más grande igualmente autotransformadores mora pueden comprarlo por la página web me parece o lo llaman por teléfono es que en Chile hay una sola empresa que hace transformadores todavía que lo embobinan ellos y todo el tema y es mora ellos por lo menos no le compran a los chinos y lo hacen ellos con todo lo que conlleva eso embobinar y toda la paja entonces no son re buena onda a mí me han vendido transformadores bueno dale publicidad ahí está para el próximo podcast eso es publicidad ah miren espere 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 les voy a mostrar algo chicos para para los que sigan hasta el final como chuche se comparte aquí ahí está espere 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 lo voy a compartir por aquí nos falta música si se me acabo de dar cuenta de que no está la música reproduciéndose yo no estoy escuchando no sé cuánto tipo llevamos sin música la verdad nadie dijo nada así que o sea yo creo que ustedes ni siquiera reproducen con música la wea eh demos unos segundos no sé no sé cuántas personas somos en el live pero muchas gracias a todas las personas que están en el live llegamos a un pico de 35 llegamos a un pico de 35 ah bueno vamos a 18 muchas muchas gracias a todos que se han mantenido hasta aquí les voy a hacer un spoiler de lo que voy a publicar el día de mañana en el grupo la rifa ya atentos atentos otra rifa más si pues si si eh bueno esta wea no está capturando la pantalla si está se ve tu escritorio si vámonos ahí está uy listo se ve despacito como que se va calando ah ahí está en la próxima rifa se va esta como que tienes una super nintendo y por caja y se va en rifa algo piola se va a la rifa tiene su manual la consola el número de serie de la consola y el manual coinciden son coincidentes viene con su controlcito y todo eh pero ojo 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 oye si esta misita rosita me gusta harto es rcb no creo que no transformadores mola vamos a ver la han hicido ya esto no está cerca de la calle de san diego ah pero es una fábrica grosa mirá ese transformador si si nosotros le mandamos hacer los transformadores para plantas reciclaje claro a ver tocó esta izquierda ah y todavía son los chiquitos que he comprado eso si ellos igual los chiquitos no gané una boludez porque son chapitas con un bobinado o sea ahí está ahí está santa rosa ahí está rondizoni entonces san diego tendría que estar aquí más arriba no ese es carmen ahí está carmen ya ya entonces san diego tiene que estar más abajo de carmen pues no es que yo aquí siempre me pierdo bueno ya cachamos no te preocupes porque aquí está grecia cierto lo que pasa es que antes estaba san diego con mata ahí estaba mora en toda la esquina un poquito al lado de hecho y parece que se cambiaron cerca en el no 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 sé cómo va a ser otro lado porque para este lado de mata o sea para este otro lado está la mueblería ¿no? aquí está san diego aquí está san diego aquí está san diego ya entonces de mata para acá está la mueblería y de aquí para acá está la electrónica aquí está el teatro con bolican entonces claro se cambiaron calles más arriba sí bueno eso pero claro lo que voy a rifar ahora en la rifa de Wii voy a modificar la rifa de Wii voy a agregar esta Super Nintendo Junior y esta otra la caja está chapico sí las dos primer lugar la Super Nintendo americana segundo lugar la Junior tercer lugar la Wii pero yo no pudo coleccionar una caja así ¿qué me estás dando? pero hijo de la grandísima son 15 lucas cállate mira que bueno soy ¿cómo que 15 lucas? porque yo puedo venderte máximo tres números pucha huevón es un regalo tres números tres números nada más sí no puedo vender más de tres números porque o cuatro no me acuerdo cuánto fue sí obvio si te estás llevando la hueá por 15 lucas hijo de la grandísima cómo te vas a estar riendo si es la hueá más barata que voy a pillar o sea qué hueá esperaba que estuviera nueva la hueá se agradece que te estoy pasando lo que no había culiado y delante ya voy levanta de hacer la caja pues hueón qué tanto te quejas y bueno si literalmente bye bye con los dos controles espérate espérate libre de tiburones frisak damos unos segundos mira es más van se meten a Instagram buscan a este como se va a tu hueón o sea este buen que hacía la reproducción de caja aprieta cruz ahora no acuerdo presionamos no me acuerdo pero no las hace las cajas pero parece que Pedro no hace las cajas bueno hace la caja de México a ver tal vez en Facebook lo voy a pillar espectacular pero la junior es pirata es chip sony a ver que todas las tenían chips ya miren van hablan con este loco pulsa x así se llama y ahí se compra una caja repro cachete pude decirle que la floja a los rock no el auto eso está borrado el auto el auto está borrado esta canción si es que no me equivoco es del sonic 3d o del sonic bueno el sonic de la seca saturn que está en 3d que fue el nombre te lo doy sin necesidad que gaste quien se lo camina botaste en el plata no no es plata no es plata porque si no le tiene valor es basura no pero 30 lucas le sale la caja repro pueden tener una caja en mejor estado y pueden conservar el el como se llama el el pero viene con los dos controles viene sin el juego porque el juego me lo quedo yo viene la consola el cable de video a lo que voy es que por lo menos van a llevarse una consola y encaja y aquí puede llevarse una junior en caja por lo menos algo y algo por 15 lucas no se cuento a ver vamos a activar porque tal vez está hablando ni siquiera me acuerdo cuidado con el doxeo no no ya no me doxeo ya no me doxeo estoy libre doxeo dos veces ¿no? hace dos veces a ver cuántos son cuatro números por persona ya cuatro números por persona y de cada uno está a cinco lucas lo máximo que tú puedes comprar son 20 lucas en número pues de puta reclamones conchas de su madre y reclaman y no pagan si estoy dando precio huevo no tiene idea cuánto tuve que gastar en esta cagada de super nintendo en cacha mierda la caga de rifa me desangré comprando esta hueá me salió me salió gamba no pero los manuales me los que oyo los manuales de esta no me entrego esos manuales me los que oyo no está bien si pues hueón es que hay dos tutoriales de cómo poner las bolsitas las bolsitas que se muevan y bueno lo que pasa eso sí igual esto lo voy a transparentar en el post pero esta que está aquí esta es una super nintendo junior venezolana ya para que usted se acuerden esta no es original esa no incluye una bocina tiene con un kilo de harina pan exactamente ya con lo que he comprado en rifa me compro la bled 7 a donde con lo que hay gastado en rifa no te compré ni siquiera la game que andan llorando y andan hablando efectivamente hay unos juegos que no corre pero adivina que si compras una flash car los corre todos wow increíble como es eso posible bastian porque la flash se pasa por el pico los piques wow entonces eso sí está es igual que la junior original tampoco que la gente oye yo le hice caso al bastián compré la rifa me gané el super compré el trascón de los carros de 7 horas hueón y la agua no me anda bueno la junior original y la junior pirata no dan rgb tienen que modiarla ambos se pueden modiar en todo caso la venezolana y la americana se pueden modiar oye te voy a hacer una pregunta esa consola esa en específico que se está rifando viene con el chip ese codiciado esta si esta viene con el la junior no por la junior la junior no tiene el tiene las grandes porque la juniors tiene la tercera revisión pero todas las juniors venían con un chip pero no las piratas pero no no se ven iguales pero es como que si tuviera la tercera revisión del chip de vídeo esta si esta es esta si es one chip para que no no se asusten esto me parece que es one chip pero si esta llegase a ser one chip créanme que yo me la voy a quedar entonces para que claro para que se la gane pero vaya a meterle un super distante a la caja o no 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 se bueno en secreto 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 van a abrir la caja y van a encontrar una wii los concha de tu madre tanto que me guardaron la caja de puta las nueve wii van a estar metiendo la caja voy a mandar por correo va a llantar 15 wii para que tengan algo que jugar los wii no pero ahí voy a revisar bien la consola que no la abierta de hecho esta la compré hoy día si fuera bueno yo desenfundé por esta wii 130 lucas me gasté en esta huevo usted usted piensen que yo gasto por usted la compra eso y después la sortea por la misma plata y ganar lo mismo porque alguien se lleva por mucho menos plata a la comunidad mantiene siempre no si el cotero quiere una yo le vendo una por 60 lucas si quiere una wii se la vendo por 60 lucas y lo de menos en cash consola y empate de transformarlo completos los transportos los completos porque no me quedan trampa americano con caja tengo más caras con caja tengo completo y toda la hueá y un poquito más caras porque tengo con caja americana con caja japonesa caja y el celda puede ser si el win wii que el hd te encantaría güey te encantaría Julián ya mira no quiere no que se puede mirar si el loco me paga si el loco me paga lo que yo pido por la versión por caja se la puede meter por la raja y en mí no me va a importar te lo digo así si yo le pido 120 lucas por caja y lo loco puede hacer lo que quiera quemarla si quiere me importa un pico te lo juro no porque tengo como 50 en caja no importa porque vos tengas muchas no significa que anden rompiendola pero es una caja de una wiu quien le importa la wiu la peor consola que jamás he hecho nintendo si estoy bromeando si hay gente que se lo creen los baneos pero yo sé que no así yo sé que no caería en eso el otro día regalé una de atari un bolso y no demás si después la revenden como 800 lucas entonces si quieren la rifa empiezan a comprar ahora porque puede subir el precio no mentira ch en el en el ten conciencia en la comunidad con los precios del dinero y la economía no hay la punta del mismo cheguevara pero en el fondo las poleras de che que vende h&m así bueno a veces la vida es algo hay que vivir me la das desbloqueada para soltarle juego si no no hay drama si hay tutorial en el grupo para que lo hagáis tú mismo si quieres un video como de dora si querís te la tiras en la cabeza y te dices no no pero hablando en serio de verdad traté de como comprar algo bonito porque vi que la rifa de la wii como que no se vendía entonces dije pi 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 nadie me compra mi rifa de la wii pi 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 Entonces compré esa super nintendo y tenía esta esta crónica y dije bueno las pu Harmon par como sumando y restando como que nos da el mismo valor de lo que es ahora que sí ahora que ve esta consola paraguaya paraguaya venezolana venezolana un acuerdo o el del recuerdo desbloqueado maldito que salió bueno, con una de mi expareja, me acuerdo que en la feria compró una junior, así pelada yo tenía los controles para el transformador y todo pasó a comprar las papas y gastó como 5 lucas, lo que estoy diciendo la señora Carmen andaba viendo esta cuestión y yo quiero y mi super se me echó a perder y en volar funciona, porque obviamente no la había probado, estaba ahí a todo solo y claro, la echaba a andar y yo la arreglé le hice mantenimiento corría en los juegos y justo quería jugar el Kirby Superstar y esa hueá no la corría y dije, oh, con sola culiasta, mala nada que hacerle se miraba para jugar algunos jueguitos ¿cachai? pero no cachaba yo por lo menos no sabía que no corría todos los juegos entonces ahora que me acordé bueno, dije bueno, esa consola era venezolana pues bueno y me acordé de esa hueá super irrelevante bueno una Super Nintendo si, una Super Nintendo la Super Nintendo no corría todos los juegos y bueno la compré con una caga de plata después la dejó tirada y se compró una fatpa que le corría al juego pero pero nada pues ahí hubiéramos enviado una consola que si hubiésemos tenido esta información en ese momento pues le habíamos chantado a Flashcard bueno en ese tiempo no había un Flashcard bueno en todo caso pero le hubiésemos chantado a una Flashcard y le hubiésemos ahorrado ese problema es increíble uno nunca deja aprender para pensar señores para pensar ya reflexiones del domingo reflexiones reflexiones entonces bueno los dejo invitados a participar en la rifa si quieren participar y eso pues yo el día de mañana voy a sacarle fotos voy a volver a subir la publicación porque no te he hecho mierda voy a sacar fotos más bonitas como digo la caja está en el estado que ustedes ven hecho pico pero puta es más que nada para hacer algo por no escuchar hay un super mintiendo adentro hay algo hay algo dentro no les voy a decir que no mentira hay una super hay una super fat americana original ya para que no se asuste hay que no piense cualquier cosa y eso porque más puedo decir que los quiero mucho les pasaron gracias por estar con nosotros durante 2 horas 40 minutos de verdad y muchas gracias a las personas que se unieron el día de hoy que nos están siguiendo fueron muchas personas que no alcancé leer todos los nombres pero creo que sepan que los quiero cabros muchas gracias por seguir palabras finales muchachos yo ya dije las mías no sé cuáles fueron Akira pero espero que dense buenas palabras finales muy drogados muy volados no lo fueron bueno mañana este resube entonces para los que se perdieron la primera parte para recibir Pablo palabras finales palabras del cierre que cabros nunca olviden que lo importante es jugar dices eso una vez más dices eso una vez más y vuelvo loco me parece jugar con consola original ya bien y con cartucho originales pagando un precio absurdo está bien dices nada yo siempre fui con un escalador en un OLED de un palo y medio increíble ahora Raúl tus palabras finales por favor tus palabras al cierre no por mi parte inviertan en hardware yo creo que es lo mejor antes que en los juegos un buen transcoer conseguirse una consola que le ande que le funcione y luego de eso ahí vean los juegos eso es todo y si le importa un pico todo esto lo que hablamos un computador y hasta luego nada bien un sabio un pensador usa la fórmula eso muchachos por mi parte nos vemos con un gusto un público maravilloso excelente que tengan que tengan buenas que tengan los quiero los amo los adoro si tuvieron hijos los llamaría cerrategamerschile.cl nos vemos cabros cuídense chao chao Gracias.